Buenos días, un gusto saludarles, iniciamos una nueva mañana, una nueva jornada y estamos listos para informar, Ileana, Carlos, buen día. Buenos días Manuel, buenos días Carlos, buenos días a los amigos televidentes que siempre están pendientes de todo lo que tenemos para informar en Noticiero Hechos AM en cuanto al ámbito nacional e internacional, pero también hay otros temas Carlos. Así es Ileana Leiva, buenos días, buenos días Manuel Burgos, un gusto saludarte, noche ocupada ayer en Noticiero Hechos Estelar, porque estaban dando cobertura al tema con el que vamos a arrancar, así que bueno, buenos días El Salvador, es hora de levantarse, 5 con 31, se vino a informar, se vino al lugar correcto, porque hubo muchísimo de que hablar ayer por la noche mientras estaban en vivo Manuel, y con eso arrancamos. Así es, definitivamente dio mucho de que hablar el nombre que le vamos a mencionar a continuación, René Figueroa, quien fue ministro de seguridad durante el periodo de 2007 a 2009, se entregó a las autoridades, enfrenta cargos por lavado de dinero y activos. Durante la tarde se hablaba de que la fiscalía había ordenado su captura, pero luego a medida se fue avanzando, incluso se mencionaba de que habría una conferencia de prensa, pero esa conferencia va a tener lugar este día, cuando sea la fiscalía la que dé las explicaciones pertinentes. René Figueroa llegó hasta una de las instalaciones de la fiscalía, junto a sus abogados, y se entregó. Tenemos un reporte que hemos preparado para ustedes. Hasta una de las sedes de la Fiscalía General de la República en Antiguo Cuscatlán, llegó el ex ministro de seguridad René Figueroa, para entregarse voluntariamente a las autoridades. Él, junto a sus abogados, conocieron de primera mano los pormenores de los señalamientos en su contra. Según el Ministerio Público, el funcionario no logró desvanecer su declaración de probidad, la procedencia de más de un millón de dólares. René Figueroa fungió en el cargo de ministro de seguridad durante los años 2007 a 2009, en el quinquenio del expresidente Elías Antonio Saca. La fiscalía presentó el 19 de julio de este año la demanda civil asegurando que detectaron al menos 18 irregularidades, entre las que se detallan pagos de tarjetas de crédito, préstamos, compras de vehículos e inmueble. La esposa de Figueroa también es señalada por presuntamente haberse apoderado de 150 mil dólares. Al salir de la sede fiscal fue remitido a una delegación policial a la espera de enfrentar el proceso legal en su contra. Los elementos de la policía lo custodiaron mientras expresaba que todo se esclarecerá mientras se ventila el caso. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bueno, sin duda mucho de qué hablar y de lo que seguirá dando este caso también, porque parece que no terminará en este caso. Y aparte hay que esperar también qué es lo que se resuelve, porque comienza a correr un periodo ahorita, ¿no? Un tiempo, un plazo, un término de cara a la entrega o captura, que era lo que se pretendía, pero ha sido la entrega de él. Exactamente. En primera instancia, recordemos que ya había un proceso abierto contra René Figueroa por irregularidades que había encontrado la sección de probidad en sus declaraciones patrimoniales. Detallábamos que René Figueroa no pudo explicar de dónde provenía más de un millón de dólares que estaban dentro de su patrimonio. En el caso de su esposa, que no había podido disolver las irregularidades que tenían que ver con más de 157 mil dólares. Ahora la fiscalía lo está acusando de lavado de dinero. Espero, es una situación un tanto complicada y como decíamos, estamos esperando que en el transcurso de este día, el fiscal general y seguramente la gente que está con él, o en la mañana, temprano, den declaraciones y expliquen qué es lo que está ocurriendo con este caso. Carlos, tú eres abogado y una de las preguntas es si esto puede ser un atenuante a favor de René Figueroa, el hecho de que él se haya presentado a una instalación fiscal. No, ninguno. Todo lo que sea entregarte o que te hayan capturado no afectará en nada el curso del proceso. Lo que sucede después es que podemos ver un caso similar a lo que sucedió con el expresidente Saca, que logra una condena reducida en base a aceptar algunos cargos. Entonces, vamos a ver algo muy similar o probablemente lo veamos, dependerá lo que sucede en investigación a lo que sucedió con el expresidente. Recordá que dio mucho de qué hablar, que decían, bueno, ahora se le ha reducido la condena de tanto a tanto, pero todo por el hecho de aceptar cargos y es una negociación a la que seguramente se podrá llegar con la Fiscalía General de la República. Así es. Sin embargo, esto va a seguir generando más reacciones. Anoche ya lo hacía y ahora han continuado también, Carlos. De acuerdo. Las reacciones han continuado. De hecho, a este caso reaccionó el presidente del COENA, Gustavo López Davison, quien manifestó. Arena aprendió de los errores que cometieron algunos de sus ex miembros. Reconocer eso es clave para no repetirlos hoy. Reitero que no seremos tapadera de la corrupción y le digo, señor fiscal Raúl Melara, que cuenta con todo nuestro apoyo ante cualquier investigación. Un tuit que hasta ese momento había generado pues casi un centenar de reacciones en la red social del presidente del COENA y a esta hora pues habrá generado algo otras más y tendremos diferentes tipos de comentarios seguramente. Exactamente. Aunque decíamos que es importante recalcar que tanto Elías Antonio Saca como René Figueroa no salieron en buenos términos del partido Arena. Elías Antonio Saca fue expulsado de Arena. Entonces, y junto a él se fue también, pues, René Figueroa, quien durante años fue diputado del partido y también fue una persona que estuvo en la juventud, una persona que estuvo mucho activismo dentro de Arena. Y que acompañó al expresidente Saca en muchas actividades también. El presidente Saca. Y cuando se fue Elías Antonio Saca también se da una separación entre Arena y con René Figueroa, que en ese tiempo pues se separó de la política y desapareció de la vida pública y se dedicó a actividades empresariales. Y ahora vuelve a resurgir, pero lo hace a través de este proceso que inicia la fiscalía en su contra y esta entrega a las autoridades que hace el día de ayer. Así es. Bueno, y vamos a continuar con más información. Y es que contarles que la Fiscalía General de la República también solicitó el sobreseguimiento definitivo a favor del titular de la institución, bueno, ex titular Douglas Meléndez. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. El Juzgado Primero de Paz de San Salvador recibió el pasado 20 de septiembre el requerimiento fiscal contra Douglas Meléndez. El ex titular del Ministerio Público es señalado de los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la administración de justicia. La Fiscalía General de la República solicita al juzgado que decrete el sobreseguimiento definitivo a favor de Meléndez, quien fue presentado en calidad de revo ausente y por tal motivo la juzgadora resolverá en los próximos días mediante la vista del requerimiento. La pena carcelable por los delitos que está siendo acusado el señor Meléndez Ruiz son por el delito de omisión, en la investigación la pena oscila entre 3 y 5 años de prisión, por incumplimiento de deberes la pena es de 4 a 6 años de cárcel, por actos arbitrarios es de 2 a 4 años de prisión y por el delito de desobediencia es de 6 meses a 1 año. En los próximos días el juez que ventila el caso decidirá si Meléndez continúa su proceso o acepta la petición de la Fiscalía. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Esta comisión ha estado en el país en los últimos días y ha sostenido diferentes reuniones. Y a esta hora comenzamos a enlazarnos con nuestros equipos, vamos a saludar primero a nuestro compañero Nelson Quinteros, quien se encuentra allá en la sala de redacción, listo con su informe. Nelson, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Así es, muy buenos días compañeros, tenemos información que compartir con todos ustedes acerca de la reducción de labores que mantienen los empleados de desechos sólidos de la Alcaldía de Ciudad Delgado. Pues ellos aseguran que el mes de septiembre todavía no han recibido su salario por parte de las autoridades y que ya llevan tres meses de que no se les ha pagado también las AFP y diferentes violaciones laborales. Ellos dicen que ya llevan 72 horas de realizar esas acciones, de no dejar salir los camiones y las góndolas recolectoras de basura. Por lo que ya es evidente, los promontorios de basura manifiestan que hasta el momento el alcalde, el Mercadoza, no se ha sentado con ellos para aclarar esta situación que se está viviendo. Y que lo único que les manifiestan los demás miembros del Consejo Municipal es que no hay fondos para pagar el salario que se les debe del mes de septiembre. Escuchemos más detalles a continuación. Entonces yo le pido mil disculpas al pueblo delgadense para decirles pues de que no es que seamos araganes y que por eso los encontramos acá. Que no queramos trabajar como pasan gritándolos ahí en la alcaldía que vayamos a trabajar. Ellos han visto a los compañeros recolectores día con día recolectando la basura. Han visto a los compañeros del CAN bajo el agua trabajando, mojándose, haciendo el trabajo. Pero no es que no queramos trabajar o que los sintamos araganes, que seamos araganes como ellos dicen o incapaces. Sino porque la verdad que si trabajamos es por un sueldo. 72 horas de realizar estas acciones, de no dejar salir los camiones y las góndolas recolectoras de basura. Y ahí veíamos en las imágenes que ya es evidente en los promontorios de basura. Y que hasta que no lleguen a una mesa de diálogo con el alcalde, el Mercadoce y el Consejo Municipal, pues los sindicalistas dicen que van a mantener esta situación porque les afecta, deben préstamos y que no tienen como llevar el sustento a sus familias. Entonces, manifiestan también que se les ha atrasado el pago de las AFP y que esta situación es muy lamentable porque no se ha repetido durante las administraciones pasadas. Y que ya, incluso en este año, han tomado diferentes acciones, por lo que piden también a las autoridades para que puedan involucrarse en este tema. Porque lo único que les manifiestan los miembros del Consejo Municipal es que no hay fondos para pagarles los salarios. Más detalles a continuación. Pues ellos expresan de que no hay fondos, que no hay fondos para pagar, que tienen problemas financieros, pero esta situación nunca se había dado anteriormente. Pues esto ha empezado prácticamente en esta administración, de que no entendemos por qué ahora no hay para salarios. Si nosotros no encontramos respuestas, no queda otra alternativa que seguir manifestándonos. Nosotros también nos estamos manifestando frente a la alcaldía. Ya tenemos, vamos para 72 horas de protesta. Bueno, ellos también manifestaban que sí han solicitado a las autoridades municipales préstamos para realizar obras, pero no pueden, por lo menos una alternativa, solicitar un préstamo para pagarles su salario correspondiente al mes de septiembre y también para pagarlas AFP. Esta situación es la que se ha generado en las últimas horas y que, por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento para ver qué es lo que pueda manifestar el alcalde Elmer Cardosa, compañeros. Bueno, gracias Nelson por esta información. Y es importante, si bien ellos tienen el derecho a manifestarse para exigir lo que están solicitando, en ese caso a la comuna, también hay que tomar en cuenta las condiciones de insalubridad en las que se deben de encontrar muchos sectores, Manuel. Así es, y ahí podemos ver los promotorios de basura, producto de que el servicio de tren de aseo no está funcionando. Y al final hay un conflicto laboral, pero los ciudadanos no tienen nada que ver en esta situación porque seguramente muchos han pagado sus tasas municipales y el conflicto entre la alcaldía y los trabajadores tendrían que resolverlos ellos sin afectar, en este caso a los ciudadanos, con la recolección de la basura. Habrá que ver qué es lo que ocurre también en este día con este problema que se viene ya prolongando por varios días, como decían los trabajadores. Entonces, mientras tanto la basura se sigue acumulando en las calles, producto también de que muchos ciudadanos la tiran a la calle, no la dejan en los depósitos pertinentes. Y los perros abren también las bolsas y tenemos esta situación de insalubridad ahí en este municipio de Ciudad Delgado. Se han dado casos, compañeros y Nelson, en los que esto lo hemos visto replicado en otros municipios y han habido alcaldías que son de un mismo partido que se unen para colaborar e ir a recoger la basura en lo que se solventan los conflictos, el problema entre la municipalidad y los trabajadores. Esta alcaldía, Nelson, de Ciudad Delgado, ¿de qué partido es? El Mercartoso pertenece al partido del FMLN, compañeros y amigos evidentes y también otro dato interesante que ellos estaban diciendo es que la mesa de lo que ellos han solicitado desde que inició esta reducción de labores pues no han tenido respuesta alguna por parte del EDIL y del Consejo Municipal. Si bien es cierto que les han manifestado que no hay fondos para pagarles los salarios, pero no llega a una mesa y ellos se van a mantener siempre en las afueras de las alcaldías y sobre todo de los desechos donde están las instalaciones, de donde están estos camiones y las góndolas para recoger estos desechos y es una responsabilidad mutua por parte de las autoridades municipales y de los trabajadores para poder sentarse y no afectar a la población. Bueno, entonces este alcalde que pertenece al partido Arena deberá sentarse sí o sí a negociar su Consejo Municipal porque los que se verán afectados, Manuel o Ileana, los que se están viendo ya afectados de hecho son los pobladores de este municipio. Llevan 72 horas, decía él, que llevan esa medida de protesta y quién sabe por cuántos días más pueda durar más eso. Así es, recordemos que estas son de las alcaldías que quedaron en manos del partido Arena luego de las elecciones de 2018, que en las que hubo un relevo en muchas de las alcaldías que estuvieron también en manos del FMLN por años. Traigo el mapa político a la mesa y a colación porque geográficamente es bien importante ubicarte. Luego tenemos ciudades como Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, Santa Tecla y San Salvador, que son colindantes las tres porque tienen un punto en el que las tres están juntas y pertenecen a un mismo partido y no solemos ver esto. Y luego hay otras municipalidades en las que alrededor, por ejemplo, de lo que habrá en los municipios que están alrededor de Ciudad Delgado, habrá que pensar en San Salvador, habrá que pensar en Soyapango, habrá que pensar en mexicanos, que son los que están ahí geográficamente también, si están teniendo este problema o si no lo están teniendo. Si es un problema exclusivo de Ciudad Delgado, ¿no compañero? Sí, exactamente. Definitivamente que este es un problema inminente solo de Ciudad Delgado porque es ahí donde se está dando el problema de que no se ha pagado a los empleados y no se han pagado también los beneficios, como las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que este es un problema delicado. A ver qué dice también la gente del Ministerio de Trabajo respecto a esto porque es una violación de los derechos de los trabajadores cuando el patrono no cumple con el pago, imagínate, de los fondos de retiro de los trabajadores. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el transcurso de este día, como decíamos, y esperemos que también el Mel Cardosa, que es el alcalde, dé las explicaciones pertinentes y respecto a qué soluciones están buscando porque mientras todo esto sucede, decíamos, la insalubridad se está apoderando de Ciudad Delgado y lo podemos ver ahí en la imagen, dice el promotorio gigante de basura. El Ministro de Trabajo hace un par de semanas ha hecho esta denuncia de que muchas alcaldías no estaban haciendo el pago de las prestaciones de estos trabajadores y posiblemente entre las 15 que mencionaba el Ministro de Trabajo pueda encontrarse la de Ciudad Delgado, pero como tú decías, esperamos que puedan llegar a una solución, sobre todo por la población que no pueda estar en estas condiciones porque acá posiblemente también el Ministerio de Salud podría reaccionar porque acá puede hacerse un poco de infección para estas colonias. De acuerdo. Nelson, ¿algo que querrás agregar? Nada más, Jorge, el dato, el Mel Cardosa, el Partido Arena y quien sustituyó a Tomás Minero, quien estuvo en la administración anterior por parte del partido FMLN. Situación que le vamos a estar dando seguimiento, compañeros, y vamos a esperar a ver qué pueda manifestar el alcalde municipal. Bueno, el alcalde Elmer Cardosa, entonces, con un problema entre manos y un problema que parece que se está saliendo de las manos porque los residuos, los desechos, la basura, está así evidentemente causando ya un problema de salubridad tremendo a los ciudadanos, a los pobladores del municipio de Ciudad Delgado. Y a esto le podemos sumar lluvia, más basura, insalubridad, moscas, cucarachas, de todo. Así es que... Dengue, diarrea, etc. Esperemos que las autoridades tomen las acciones pertinentes y que se resuelva eso ahí en Ciudad Delgado. Gracias, Nelson. Un gusto, compañeros. Bueno, y vamos a seguir enlazándonos con nuestros equipos. Ya se encuentra listo también nuestro compañero Gerardo Borja desde la zona del Paso del Jaguar. Adelante, Gerardo. Gracias, tengan muy buenos días. Información que tú lo dijiste desde el Paso del Jaguar. Podemos observar las imágenes sobre la autopista Acumalapa, quienes vienen de todo el sector sur, Zacatecoluca, San Marcos, San Jacinto, y se trasladan en dirección buscando la 49 Avenida Sur o llegar hasta el Boulevard de los Proceres. Se puede observar un carril bastante fluido, de igual forma el carril que lleva hacia la zona sur. Un panorama bastante tranquilo, así que una muy buena hora para poder circular por esta arteria vial que no representa ninguna congestión vehicular de momento. Giramos un poco para mostrar también las personas que vienen bajando del sector de la calle Antiguo Huizúcar, del sector del Boulevard Luis Coma, de la Colonia La Cima, o incluso de Huizúcar, donde no se generan mayores inconvenientes. Ellos son quienes se están incorporando en dirección ya sea del monumento al hermano Bienvenido a Casa o buscan transitar en dirección de la Colonia Vistahermosa para llegar hasta el Boulevard Venezuela o la 25 Avenida. Así que esta es parte del panorama, compañeros, del tráfico vehicular y amigos televidentes, para que lo puedan tomar en cuenta a esta hora que van a circular por este punto muy importante. Tráfico despejado, por lo menos en ese sector, en el paso del Jaguar. Esto se complica porque hay mucho tráfico que viene desde la zona de Santo Tomás y otros puntos también de la zona de La Paz y el tráfico cambia considerablemente. El paso del Jaguar habilitó la fluidez en este tramo, pero más adelante cae en un congestionamiento en la zona del monumento hermano Bienvenido a Casa porque ahí la situación sigue siendo similar. Siempre hay congestionamiento en ese sector porque no hay un puente vial que permita el paso sin mayor problema hacia la zona de Los Próceres o hacia la zona de La 49 o a la zona de la Colonia Monserrat. El tráfico continúa siendo pesado en este sector de la ciudad. Gracias, Gerardo Borja, por el reporte. Nos quedamos con tu imagen. Y justamente en este punto que tú decías, Manuel, ahí hay quienes se dirigen hacia la zona de La 49 Avenida Sur o del Boulevard Los Héroes y que a última hora quizás cambian de decisión y tratan de incorporarse hacia la zona del Boulevard Los Próceres y no pasan ni ellos ni dejan de pasar a los que vienen atrás y eso se hace el congestionamiento en este sector. Y otros se encaraman en el separador. ¿Te acordás? Exactamente. Fuiste vos la que dio cobertura a eso, y le era un carro que estaba ahí subido justo en el separador a la entrada. Tú estabas ahí, ¿verdad? Exactamente. Y en esa situación tuvo que ver también, según manifestó el conductor, en las condiciones climáticas porque había estado lloviendo y al parecer había perdido el control. Pero también vemos esa situación que ya que mencionas los separadores, a veces están ahí y pues solo es como una separación más o una prolongación porque siempre a último minuto es que tratan de cambiarse de carriles y afectan el tráfico. Pero en este caso puede quedar uno colgando en medio del separador. Como le pasó a este sedán que recuerdo tú estabas reportando en ese momento. Gerardo Borja, muchas gracias por el reporte del tráfico desde el paso del Jaguar, fluido a esta hora como suele ser antes de las 6 de la mañana, lo cual parece es la mejor hora para salir de casa. Usted tiene que hacerlo temprano y atravesarse el paso del Jaguar, la 49, los próceres, la Romero, etcétera, etcétera. Bien, vámonos a desplegar la otra ventana que es la de la señal en fijo que tenemos aquí desde el estudio del edificio Bicentenario para darle las gracias a nuestro compañero por mostrarnos un tráfico pues bastante fluido como decíamos a esta hora, no se reporta nada, tenga la tranquilidad de que si saldrá de casa en los próximos minutos, en los próximos minutos va a encontrar ese tráfico. No le garantizamos después de las 6 y media, después de las 7 ya es otra cosa, Manuel. Exactamente, el tráfico va evolucionando, la carga vehicular se va incrementando, así es que hay que adelantarse, anticiparse al tiempo para salir con todo lo que tenemos que hacer hoy en ese día pues con normalidad, que no haya atrasos. Mira, ni nos dimos cuenta cuando El Salvador llegó a tomar tintes de gran ciudad, de metrópolis, de veras, porque lo que era El Salvador nos ponemos a pensar hace 20 años, hace 25 años, vos te acordarás, Manuel, Lilian está muy joven y pues no había tanto tráfico como ahora. Ahora podemos desplegar una cámara a la zona del bulevar del ejército, podemos irnos con otra a los próceres, podemos irnos con otra aquí a la que llega al hermano lejano al monumento al paso del jaguar, podemos irnos a tantos lugares donde vamos a ver tráfico, 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 tráfico del que hay que estar pendiente siempre. Nosotros aquí nos agrada mucho mostrárselo todas las mañanas, así que pues la invitación es esa, a que se mantenga pendiente, Manuel, ¿cuándo crecimos tanto? En los últimos 10 años el parque vehicular pasó de 450 mil a 950 mil vehículos, hoy en 2019 ya estamos llegando casi al millón y medio de vehículos circulando en las calles, en una infraestructura vial que se ha quedado pequeña, calles de dos carriles que ahora pues ya no dan abasto, zonas residenciales que se convirtieron en zonas comerciales donde no hay estacionamiento y esto también no ayuda para solventar los problemas de tráfico en la ciudad. Vemos con lo que ocurre todos los días en la zona de la colonia Escalón donde muchos vehículos están estacionados en las aceras porque hay negocios que están funcionando en lo que antes eran casas y no tienen aparcaderos, tienen que estacionar afuera en las aceras y esto no contribuye ni con los peatones ni con los automovilistas, calles en los que de pronto tienes un vehículo estacionado a un costado y el otro a otro costado y tienes justo el espacio para pasar con un vehículo y esto a la larga se vuelve un problema grave que seguramente va a continuar creciendo, ¿por qué? porque no hay nueva infraestructura vial que se esté construyendo o nuevas disposiciones que se estén tomando para que haya fluidez en zonas como decíamos que antes eran residenciales y que ahora son comerciales. Y lo que pasa es que estamos tan atacados por problemas como la violencia, como el problema de la salud, el problema de la educación que nunca hemos escuchado a ningún candidato atacar con esa etiqueta el problema tráfico. Lo que pasa es que también es un problema que sucede en todas las metrópolis grandes del mundo. O sea, tú te vas, Manuel, vos habrás visto el tráfico en Nueva York ahorita que estuviste ahí es también todos los días, ahí es 24-7, está de moda esto. Fíjate que el sistema de gestores de tráfico funciona anexado a la policía de tránsito de Nueva York, anexado a la policía de Nueva York. ¿Y qué es lo que hacen? Al NYPD. Colocan a los gestores en las intersecciones y no permiten que los vehículos bloqueen esas intersecciones. Y en determinado momento es el gestor el que está diciendo quién pasa y cómo pasa. Claro que allá si le tiras el carro encima a un gestor, te ponen una multa y te petece en un problema que se vuelve muy grave. Muchos neoyorquinos optan por caminar y también porque hay los espacios que no están ocupados y no están las aceras ocupadas por comercios. Y esa es una situación que ayuda mucho. Pero eso de que no se permita bloquear las intersecciones es una ayuda importante porque así no detenés la fluidez. Y acá en nuestro país ¿cuál es el problema? Que todos queremos pasar al mismo tiempo y bloqueamos las intersecciones bloqueamos los desvíos y al final nadie pasa. Es la ley de más fuerte. Y ahí tenés un atolladero en el que un tramo que debería tomarte 10, 15 minutos se vuelve una hora a hora y media. Y eso también ha provocado, Manuel, que uno de los principales problemas que tenemos en el país que son los accidentes de tránsito también aumente porque vemos que el parque vehicular sigue aumentando y esto es más propenso a que sobre todo en la capital según dicen los expertos se puedan tener estos accidentes de tránsito porque no se puede ni respetar la distancia reglamentaria entre un vehículo y otro. Y sucede otra cosa también, no hay que irnos muy lejos. Si nos vamos a Panamá por ejemplo acaban de inaugurar acaban, digo, hace un año pero hace dos años el metro y esto como Panamá o sea no estoy hablando de México no estoy hablando estamos hablando aquí cerquita en Centroamérica Panamá lo ha hecho Guatemala está en proyecciones de hacerlo también te imaginas un metro que vaya subterráneo desde Soya Pango y que haga estaciones a lo largo de todo San Salvador que termine en Santa Tecla otro más que sea más largo que vaya de Santa Ana a San Miguel y que recorre que haga conexiones muy parecido al sistema que hay en Madrid por ejemplo donde está el metro y donde están las cercanías que son trenes que recorren diferentes distancias bueno, esto podría ayudar pero aquí ni en planes bueno, se ha hablado de esto, ¿no? Sí, se ha hablado el nuevo gobierno tú hablabas con el director de proyectos también tienen en mente este tema del metro que vendría a ayudar muchísimo, Manuel exactamente la gran apuesta tendría que ser al transporte masivo soluciones como la de los metros que están ya en muchos países latinoamericanos y que son una respuesta al movimiento de personas en El Salvador imagínense cuánta gente se mueve de municipios populosos como Soya Pango San Martín Apopa Cuscatancingo San Marcos gente que va a trabajar que tiene necesariamente que pasar por el uso del transporte colectivo y cuál es el problema que tienes un transporte colectivo que no es eficiente un sistema de transporte colectivo que es inseguro un sistema de transporte colectivo en el que vas apiñado ahí y que se monte la vía donde van todos los vehículos donde va el transporte de carga donde va el transporte particular ahí va el colectivo también entonces ahí tenemos embotellado y eso también te lleva a que incremente el parque vehicular porque muchos ciudadanos usted que no está sintonizando en su casa seguramente no nos dejará mentir de que muchos dicen vamos a hacer el esfuerzo y vamos a comprarnos un vehículo porque es imposible viajar en transporte colectivo es inseguro y preferimos mejor adquirir una deuda y comprar un vehículo que estar viajando de esta forma y que tenemos calles saturadas todo el mundo viajando en su vehículo ¿por qué? porque no hay un sistema de transporte colectivo que te dé una respuesta a tu necesidad de moverte de un punto a otro para desarrollar tus actividades cotidianas bien bueno con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa pero no nos cambia porque hay más información gracias por sintonizar Noticiero Hechos AM en esta mañana les queremos contar lo siguiente la Asociación Salvadoreña de Industriales está invitando a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019 este evento empresarial ideal para el intercambio de conocimientos y experiencias que están marcando el rumbo de la industria en el mundo conoce sobre el trabajo las carreras y el liderazgo del futuro en la Cumbre Centroamericana de la Industria ¿qué fecha es? este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza San Salvador ahí tiene el dato 23 y 24 de octubre mira arrancamos esta segunda parte de Noticiero Hechos después de la primera pausa para platicar que en San Miguel fueron llevados a los tribunales los acusados de pertenecer a una estructura de sicariato entre ellos más de una decena de policías veamos la mañana de este miércoles se llevó a cabo en el juzgado especializado de instrucción de San Miguel dos solicitudes de imposición de medidas por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas en la primera están involucrados 26 ciudadanos la mayoría son miembros de la Policía Nacional Civil a estos se les atribuyen 24 hechos de homicidio en el segundo caso los imputados son 18 y se les implican 9 homicidios bueno como fiscalía este día hemos presentado dos solicitudes de imposición de medidas una involucra 26 ciudadanos de los cuales se están judicializando alrededor de 24 hechos de homicidios en el segundo de los casos son 18 imputados en el cual se están judicializando por 9 casos de homicidios hay como 6 imputados en común en ambas causas y la característica en común que tiene que los hechos fueron cometidos tanto por miembros de la corporación policial estas personas al momento de cometer los hechos llegaban a las viviendas de las víctimas simulando órdenes de captura los transportaban a lugares desolados para posteriormente quitarles la vida según el fiscal la mayoría de los hechos ocurrieron en la zona oriental del país en uno de los casos si llegaron a usar los uniformes policiales lo único que para evitar ser reconocidos les quitaban las insignias y en otro de los casos simplemente utilizaban ropas oscuras y procedían a hacer los operativos simulados de captura y posteriormente daban muerte a la víctima en muchos de los casos utilizaban las armas de la corporación policial pero fueron cautelosos y no efectuaron disparos con dichas armas sino que más que todo era la intimidación hacia las víctimas y posteriormente utilizaban armas obviamente ilegales que no se encontraban registradas entre los imputados destacan Juan José Castillo padre del Samurai y su hermano Joel Isaac Castillo el fiscal no descarta que estos podrían haber participado en el homicidio de la agente Carla Ayala hecho ocurrido el pasado 29 de diciembre del 2017 hay varios policías que están involucrados en estos hechos incluyendo a Juan José Castillo alias Samurai que está vinculado con la muerte de la agente policial Carla Ayala en uno de los casos el papá junto con otro de los hermanos del Samurai dieron muerte a una persona en la misma vivienda donde habitaban estas personas y este igual se encuentra relacionado otro de los hermanos de Juan José Castillo que también participó en muertes de otras personas se espera que con la captura de estas personas muchos casos se resuelvan y que sean las autoridades correspondientes quien determinen su culpabilidad o inocencia con imágenes de Cristian Jiménez Saúl Morales Noticiero TVM durante mucho tiempo este fue un secreto a voces fue una pregunta recurrente incluso para el ex ministro de justicia seguridad Mauricio Ramírez Landa Verde que tenía que ver con la operación que estaban desarrollando grupos de exterminio en la zona en la zona oriental y se supone o se presume que con estas capturas se está comprobando esto que eran elementos de la policía con gente que habita en la zona oriental que estaban cometiendo crímenes y estaban exterminando pandilleros en diferentes puntos de esa zona incluso hay comunidades donde la gente sabe que estos grupos estaban operando pero no decían nada porque decían ellos que esto le garantizaba seguridad y evitaba que pandilleros ingresaran a estas zonas ahí tenemos el problema y ahora son imagínate 11 elementos de la policía que están detenidos por participar en las actividades que ya detallaba el oficial que daba las declaraciones y decía simulaban operativos capturaban a las personas y les daban muerte estaban actuando al margen de la ley también si una situación un tanto delicada y que esto tiene relación incluso imagínate hasta con los parientes de Carla Ayala de quienes le quitaron la vida a Carla Ayala el samurái que sigue prófugo de la justicia y ahora pues el padre y el hermano que están detenidos por presuntamente haber participado también en este hecho que ocurrió allá a finales de 2017 ahora habrá que esperar que puedan decir las autoridades porque como ya tú apuntabas todavía no ha podido ser capturado y las investigaciones continúan en este caso que ya data desde el año 2017 y hasta la fecha pues la familia de Carla Ayala sigue teniendo y pidiendo respuestas ante esta situación pero vamos a cambiar de información porque también queremos contarles que los salvadoreños que deseen optar a un empleo en el sector agrícola en Estados Unidos podrán hacerlo a través de una plataforma que el Ministerio de Trabajo pondrá a disposición se trata de esta precalificación que se va a hacer en trabajo con la embajada de los Estados Unidos para que los salvadoreños puedan aplicar de esta forma veamos los detalles a continuación el titular de trabajo Rolando Castro presentó la plataforma para que los salvadoreños se inscriban y puedan optar a las visas tipo H2A para laborar en el sector agrícola en Estados Unidos el proyecto es parte de un acuerdo bilateral entre la Nación del Norte y el gobierno de El Salvador todas las personas que tengan la proyección la necesidad el deseo de aspirar a la visa H2A ahí prácticamente aparece absolutamente todo el llenado y después de ese llenado viene la verificación de la información ahí vamos a tener los números de DUI vamos a enviarlo a las diferentes instituciones esta información ya con los perfiles la compaginamos con la necesidad que tienen las empresas la plataforma precalificará a los salvadoreños que ingresen sus datos para optar al beneficio deben ser personas en edad productiva y con experiencia en el área agrícola quienes hayan sido deportados o que se compruebe que tienen vínculos con pandillas no podrán calificar es en edad eminentemente productiva y que pasa por ejemplo si alguien tiene 16 años y dentro al sistema el mismo sistema se encarga de bloquear porque el sistema ya está diseñado entre 18 y aproximadamente 45 años evaluando todo eso el mismo sistema se encarga Rolando Castro aclara que todo el proceso debe hacerse de forma electrónica se prevé que los primeros salvadoreños que gocen de estas pizzas viajen a Estados Unidos entre las últimas semanas de octubre y las primeras de noviembre además se contemplará incluir otros rubros en el convenio pero lo cierto es que yo en el departamento de labor en mi calidad de ministro también ya plantee la visa la visa que tiene que ver con el área de construcción en los Estados Unidos que esa no es la H2A y que estamos en este proceso también de negociación no solamente vayamos en los próximos días con el tema de la H2A sino que abramos la bitácora de oportunidades ya que el presidente habló hasta de profesionales en el área de salud y otros tipos de profesionales el sitio web estará disponible en las próximas horas a través de las redes sociales oficiales del ministerio de trabajo para la ejecución del proyecto el ministerio de trabajo hará una inversión de 85 mil dólares provenientes de un refuerzo presupuestario Tatiana Funes Noticiero Hechos Bien esta es una noticia que mantenía mucha gente a la expectativa era cuando se iba a habilitar esta plataforma para comenzar este proceso de selección de quienes aspiren a tener una visa H2A que les permita viajar a Estados Unidos a trabajar en labores agrícolas que es lo que va a hacer el ministerio de trabajo con esta plataforma va a comenzar a seleccionar a las personas que llenen el perfil de lo que los empresarios de Estados Unidos están buscando luego cuando ya se haya seleccionado se les va a dar un proceso de inducción y el trámite sigue en la embajada porque es la embajada la que les va a otorgar la visa para que puedan viajar el ministro incluso decía ayer que ya ha tenido reuniones con representantes de aerolíneas que incluso han ofrecido llevar al costo a los salvadoreños que opten viajar a los Estados Unidos decía que el costo de los pasajes se puede reducir considerablemente y que esto en la mayoría de casos podría ser pagado incluso con el futuro empleador es decir por el empresario que necesita en Estados Unidos de hecho Arizona es el primer estado que ha pedido un número ya de 6 mil trabajadores y es ahí donde se va a dirigir este primer grupo quienes están interesados entonces lo que se ha abierto ya es el portal donde las personas deben acceder para inscribirse exactamente llenar y seguir las instrucciones que ya aparecen inscribirse si usted llena el perfil y cumple con los requisitos que el ministro de trabajo ha mencionado en especial el tema de los antecedentes penales solvencia policial el tema de no estar vinculado familiarmente a ningún miembro de estructuras criminales el hecho de no haber sido deportado nunca de los Estados Unidos también es bien importante básicamente con estos cuatro puede usted comenzar a aplicar a llenar los datos y lo más importante aquí la recomendación parecerá ser la misma que cuando uno va a aplicar por una visa estadounidense no mentir porque en la medida que uno mienta en este llenado de formulario se le va a caer todo si después aparece que no es cierto exactamente y seguramente en los próximos días se va a dar a conocer cómo avanza este proceso de selección de aspirantes a trabajar en labores agrícolas el ministro decía por ahora que es para gente que tiene experiencia y tiene vocación de trabajo agrícola porque es a eso a lo que se van a dedicar las personas que vayan en los próximos meses a los Estados Unidos posteriormente decía se podría ampliar se podría ampliar a el sector construcción y a otras áreas incluso el presidente mencionó en algún momento que se podría incluso buscar oportunidades para gente que está en el área de salud enfermeras médicos y también para gente que está en otras áreas como el desarrollo de programas informáticos pero habrá que esperar por el momento solo es para trabajadores agrícolas y algo que destacaba también Manuel el ministro de trabajo es que los tiempos con los que se van a estar trabajando estas personas en Estados Unidos él decía podría variar entre los 6, 8 o 10 meses sin embargo hay que tomarlo en cuenta porque él decía que también estas personas pueden optar regresar al país y después volver a aplicar y poder viajar nuevamente para siempre tener él decía estar trabajando tener ingresos para su familia sin perder el contacto con ellos porque quieren evitar que se siga dando esta situación de la desintegración familiar que muchas veces la migración ha causado en nuestro país así es y hablando del presidente Nayib Bukele les contamos que él habló de los alcances que podría tener para el país la reunión con empresarios norteamericanos él sostuvo un encuentro en la capital estadounidense con esos empresarios y hablaron de las posibilidades de invertir en territorio salvadoreño tras la reunión que Nayib Bukele sostuvo con la cámara de comercio en Washington tal parece que empresarios estadounidenses podrían trasladar sus proyectos de inversión a El Salvador rubros como comercio y servicios fijaron la visita en el país incluso empresas que están instaladas planean expandir sus negocios tuvimos la idea de que era el momento de venir a invertir a El Salvador ahí pues tiramos la semilla algunas caerán en tierra fértil y a las otras no pero nosotros tiramos la semilla a todos luego tuvimos una reunión privada que fue con empresarios específicos que algunos que ya tienen inversión así que hay una muy buena recepción de las empresas estadounidenses a venir a invertir en El Salvador y eso es redundado en que muchas otras empresas de otros países de México de España y de otros países de Colombia y de otros países con los que siempre hemos tenido muy buena relación pero que ahora vamos a fortalecerla y vamos a fortalecer la relación no solo con los países y también con sus empresas para generar más empleos en El Salvador La reunión La reunión también podría fructificar en que las empresas que operan como enlaces en la región tengan su centro de operaciones en el país las negociaciones empiezan sin embargo las probabilidades que multinacionales tomen como centro a El Salvador existen para que venga la empresa Cargo aquí a El Salvador ellos actualmente tienen su centro en Nicaragua pero está empezando a moverlo su centro regional de distribución moverlo hacia El Salvador eso representaría miles de empleos directos e indirectos y además representaría unas inversiones multimillonarias en nuestro país básicamente con varias empresas que que tienen intención de expandir sus operaciones regionales Y es que las relaciones bilaterales con Washington podrían ser un motivo para que se busque acuerdos con empresas pero ahora la atracción podría incrementar después de que Estados Unidos decidiera bajar su alerta para quienes visitan El Salvador estamos en segundo rango un nivel aceptable para inversiones y turistas sostiene Bukele Y cuando Estados Unidos bajó la alerta hubo muchos bueno la mayoría de Estados Unidos nos sentimos alegres en primer lugar porque eso va a traer muchísima más inversión y muchísimo más turismo a El Salvador pero también porque era un reconocimiento de lo que estaba sucediendo aquí en El Salvador El acercamiento a Estados Unidos ha llevado a algunos sectores a especular que la alerta se redujo como un favor de los norteamericanos No es cierto en este caso en esta ocasión esto no es un favor por las relaciones bilaterales excelentes que tenemos con Estados Unidos que es muy bueno que las tengamos y fuera bueno si fuera un regalo del gobierno estadounidense pero no es así y básicamente Estados Unidos lo ha dicho esto es el resultado de la el cambio del clima delincuencial en El Salvador ojo no nos han puesto categoría uno es decir no nos han puesto categoría país seguro vale y no se preocupe han puesto categoría dos vaya pero ponga cuidado en los próximos días la canciller Alexandra Gil se reunirá con el secretario interino de seguridad nacional de Estados Unidos Kevin McAlellan para hablar sobre temas migratorios cooperación y combate a los delitos en la región con imágenes de Ricardo Tobar y Marbatres Noticiero Hechos bien y la industria es uno de los sectores que reporta una mejora durante los últimos tres meses empresarios sostienen que mejorar las relaciones internacionales les ha favorecido veamos todo apunta a que la economía en El Salvador tiene altas expectativas de crecimiento de enero a agosto del año pasado el sector industria solo alcanzó el 0.34% de incremento pero este año alcanza 0.90% es decir 0.6% más este segundo semestre ha cambiado la confianza por parte de los inversionistas hay más certidumbre hay más apertura del gobierno el presidente de la Asia asegura que el país se ha vuelto más atractivo para los inversionistas para los empresarios internacionales que Estados Unidos cifre su confianza en El Salvador es sinónimo de un buen clima para trasladar sus fondos hacia acá después de la gira del presidente Bukele ha sido estimulada después de que se reuniese con el presidente Trump porque no solo es de ir allá sino que contar con el respaldo presencial del presidente Trump en esa entrevista dice mucho y creo que abre las puertas para la inversión extranjera sin embargo los empresarios recomiendan mantener la austeridad en el gobierno el ejecutivo dicen debe saber optimizar los recursos tenemos todavía exceso de funcionarios exceso de gente en los mandos medios recordemos que el gobierno anterior nos sumó 44 mil colaboradores más en la maquinaria gubernamental y eso representa millones de millones al año para 2020 se espera superar el crecimiento de este año todo será posible si se mantienen buenos resultados con los principales socios comerciales con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta y vamos a seguir enlazándonos con nuestros equipos Nelson Quintero se ha desplazado hasta la zona de la Plaza Divino Salvador del Mundo para mostrarnos cómo se encuentra el panorama en este sector buenos días Nelson cuéntanos así es compañero ya estamos listos con el reporte de tráfico desde la Plaza Divino Salvador del Mundo Plaza Las Américas vea usted las imágenes si viene de la Alameda Manuel Enrique Araujo Paseo General Escalón si quiere incorporar sobre este redondel pues ese es el panorama que se va a enfrentar un poco de carga vehicular bastante transitable lo único que genera un poco de tráfico precisamente en ese rondel es el semáforo que está aquí en la zona así el panorama bastante transitable cuando son las 6 de la mañana con 21 minutos si usted también busca la Alameda Roosevelt pues está bastante despejado quizás lo que genera un poco de tráfico son las rutas las 7, 7D las 52 que hacen sus paradas siempre abajo de la pasarela y si usted viene de la Avenida Olímpica la Alameda Roosevelt pues vea usted el panorama un poco complicado y también lo que genera esta carga vehicular son los buses de la 101B a los que generan ese tráfico y la 30B además de las 7 que hacen su estacionamiento precisamente en esta parada donde ya todos los salvadoreños ya van en busca hacia sus lugares de trabajo y ese es el panorama de tráfico vemos también como la gente ya está esperando cruzar esa arteria los buses bastante transitados se podría decir así que ese es el panorama de tráfico también podemos observar ahí que la gente ya está cruzando la calle hay uno de los conductores que no respeta la línea cebra y ahí está retrocediendo como ustedes pueden ver en las imágenes pero ese es el panorama que se vive ya los salvadoreños buscando sus lugares de trabajo es una zona bastante transitada y bueno ese es el panorama que se vive en estos precisos momentos desde la plaza Las Américas o Plaza Divino Salvador del Mundo como muchos de los salvadoreños la conocemos ahí tenemos la imagen cotidiana de salvadoreños intentando subirse a transporte colectivo la que lo lleva en este caso a diferentes puntos de San Salvador y también ya mucha actividad comercial Nelson estamos avanzando ya en la mañana de ese día y vemos que la gente se levanta muy temprano para comenzar sus actividades vemos ya lugares abarrotados como las paradas de buses e incluso el comercio ya activado en un inicio de jornada es correcto Manuel ahí estamos viendo los salvadoreños que están tomando la ruta 30B que se dirige hacia la zona rosa siempre de acá de San Salvador este es el panorama también vemos al señor que ya está vendiendo frutas sobre todo en esta esquina y bueno este es el panorama que se vive desde la plaza Las Américas efectivamente para este señor las ganas de empezar el día son su mejor gasolina porque está desde temprano poniendo su puesto de venta de verduras de vegetales un ejemplo clarísimo de como no hay excusa verdad porque este señor pues miralo no se ve una persona que sea tan joven y eso queda también en evidencia que el tema de la juventud es algo mental porque este señor se levanta con sus canastos pone su puesto pone su venta y ahí está justamente mira vendiendo parte de su producto a las personas que pasan ahí bastante ahí está esta señora que le va a comprar ahí hay otra que está haciendo fila hay dos que le van a comprar mira o tres y él es uno de tantos Carlos porque en esta zona de ese sector de la plaza de vino salvador del mundo hay muchas personas que ofrecen sus productos bueno ahí vemos en este caso esta señora que también está vendiendo pero me parece que son de pupusas porque creo que es uno de los puntos donde Juancito siempre pasaba así que ahí está haciendo también la propaganda sí Juancito es cliente de ella también de quienes venden hay una zona donde solo son como de panes rellenos con crema de eso también es cliente Juancito también entonces hay bastantes de estos vendedores que llegan desde muy temprano como decían desde las 5 de la mañana ya están instalados en ese lugar porque ya hay muchas personas que se dirigen hacia su lugar de trabajo y pasan comprando sus alimentos para llevárselos y pues comer tranquilamente hay cocos había ropa hay cosas colgadas ahí verdad mira vos hablabas que está colgada en una de las barandas y justo hablabas mira de las de los comercios en las aceras no esto que pues lo mencionabas en unas grandes ciudades todo porque no sea aquí en El Salvador sí es muy curioso que en estos lugares destinados para los peatones a un lado están puestos los comercios de estos emprendedores exactamente en muchos lugares no te permiten bloquear las aceras eso es importante pero acá vemos que el comercio de paso pues se ubica en todos lados gente que vende comida las pupusas que están a la orden el café el chocolate todo ese tipo de cosas que se ponen a la venta aprovechando la movilización de la mañana aprovechando ese inicio de jornada de muchas de muchos trabajadores que van hacia ya a sus labores bueno ahí tenemos parte de la vida en El Salvador así comienza el día para muchos ciudadanos no imaginamos la hora que se levantan estas señoras y estos comerciantes para comenzar con sus actividades muy bien gracias y nos vamos a mantener pendientes de tu reporte para seguir pues mostrando estas imágenes tan bonitas de nuestro país nuestra capital como amanece en este día jueves un saludo un gusto compañeros gracias Nelson todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó bien y vamos a continuar estableciendo contacto con los equipos de noticiero hechos Enrique López está listo con su reporte Enrique buenos días que bueno que nos acompañes también mucha atención si usted en los próximos minutos pasará sobre el boulevard de los próceres a continuación demuestro cómo se encuentra el tráfico en todo este sector podemos observar que todos los conductores que vienen incorporándose desde la avenida a las amapolas también de la calle que va hacia la cima o incluso que vienen desde la 49 avenida norte en todo ese sentido ya se empieza a incrementar el tráfico en este sector también un poco complicado para los que utilizan el retorno o para incorporarse a la Alameda Manuel Enrique Araujo mucha precaución en este sector de igual manera el otro sentido los que se vienen incorporando desde la carretera Panamericana y también desde la carretera Monseñor o el boulevard Monseñor Romero también ya se empieza a intensificar un poco el tráfico de todos los conductores que vienen de la zona occidental del país mucha precaución por favor respetemos las señales de tránsito y sobre todo la distancia reglamentaria para evitar algún tipo de percance vial y también la invitación para los peatones a que utilicen las puentes o las pasarelas hemos observado que hay algunas personas que incluso esperan bastante hay una persona que tuvo que esperar alrededor de 10 minutos para poder pasar esta calle son tres carriles los que van hacia el occidente y tres carriles más los que se dirigen hacia la zona del monumento hermano bienvenido a casa no ponga su vida en riesgo es mejor caminar un poco más y buscar el puente peatonal para evitar cualquier tipo de accidente o verse involucrado en un percance vial compañeros amigos televidentes con estas imágenes yo regreso al set principal bueno muchísimas gracias Enrique y tenemos parte del tráfico en diferentes puntos del país y queremos contarles además que a menos de una semana de presentado el presupuesto general de la nación 2020 el titular del ministerio de hacienda Nelson Fuentes informó que los montos destinados a la cartera de salud incluyen el pago completo del escalafón para todos los empleados de ese sector de los 755 millones de dólares que el gobierno presentó en su propuesta del presupuesto para la cartera de salud del próximo año se prevé destinar 97.6 millones para abastecimiento de medicinas contratación de personal y además se contempla entregar escalafón completo a los empleados en 2020 el escalafón de salud contempla 23.8 millones hemos considerado según el ministerio de salud que son los recursos que se necesitan para que se pueda pagar el escalafón el próximo año el titular de hacienda sostiene que las expectativas de sostenibilidad y crecimiento fiscal para 2020 son positivas pero recalca que el consenso que se pueda lograr en el congreso será clave es necesario la pronta aprobación de los fondos asegura Nelson Fuentes el llamado es a que encontremos como siempre el diálogo que encontremos consenso que logremos ver las diferencias que existen en materia económica en materia presupuestaria y que logremos compartir que el presupuesto 2020 necesita urgentemente que sea aprobado no por mayoría calificada necesitamos un presupuesto aprobado por unanimidad el gobierno informa que cerrará 2019 con un crecimiento económico que ronda el 2.3 y 2.4% que el gobierno de Estados Unidos anunciara la disminución en riesgo de viaje a El Salvador es clave para atraer inversión desde ya proyectan que en 2020 podría alcanzar un crecimiento el 3% tenemos tenemos buenas expectativas de crecimiento adicionalmente somos positivos por el anuncio que ha hecho Estados Unidos de pasarnos a la calificación 2 eso implica que si puede haber un dinamismo mayor al del año 2019 de que las tasas de crecimiento puedan mejorar puede crecer el turismo puede crecer infraestructura puede crecer mobiliario y tenemos expectativas que no nos vamos a quedar en el 2.5% El plan de gastos de la Nación 2020 bajará el pleno legislativo en la próxima plenaria luego será tarea de los diputados que conforman la Comisión de Hacienda analizar el primer presupuesto presentado por la administración de Nayib Bukele con imágenes de Juan Castellanos Nelson Quinteros Noticiero Hechos Saben el tema del presupuesto también lo vamos a abordar en la entrevista de esta mañana nos vamos a enfocar en este punto importante el plan de gastos para el año 2020 vamos a conversar con la comisionada de operaciones del gabinete del presidente Nayib Bukele Carolina Recinos ella de hecho ya se encuentra aquí en el edificio Bicentenario y con eso vamos a regresar porque es momento de que vayamos a la pausa Perfecto nos reencontramos después de la entrevista de Manuel Burgos Claro Estamos ya en el día jueves jueves 3 de octubre de 2019 estamos avanzando en la semana y esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con Carolina Recinos es la comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno un cargo al que tenemos que acostumbrarnos porque ella tiene un trabajo importante en la administración del presidente Bukele el presupuesto general de la nación está ya en manos de los diputados fue entregado a finales del mes de septiembre por el ministro de Hacienda y fue puesto en manos ya de los legisladores es importante señalar las cifras las apuestas cuál es el contenido de ese plan de gastos para el próximo año y precisamente de eso vamos a conversar y vamos a comenzar como siempre poniendo algunos hechos en contexto para 2020 el gobierno pretende trabajar con un presupuesto que asciende a 6,4 millones de dólares ese fue el monto presentado el lunes en la comisión de Hacienda y especial del presupuesto por el ministro del ramo Nelson Fuentes las autoridades destacan una reducción de más de 200 millones pues el ejercicio de 2019 fue mayor en 6,713.2 dólares más la emisión de títulos valores por 1,297 millones Hacienda señala que el presupuesto presentado cubre el 100% de la alimentación para el personal de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada que participan en el Plan Control Territorial además cubre el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo administrativo y técnico de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada e incorpora 1,340 plazas destinadas a centros penitenciarios a nivel nacional es de mencionar que el próximo año por primera vez el presupuesto no verá reflejado el gasto de la partida secreta pues esta figura se ha eliminado del proyecto el órgano legislativo tiene un presupuesto de 58.3 millones de dólares similar al votado en 2019 el órgano judicial presenta un presupuesto de 302.3 millones con un incremento de 16.6 millones respecto a lo aprobado en 2019 educación tendrá una asignación presupuestaria de 1,039 millones mientras que salud 85 millones de dólares esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos sobre la distribución del presupuesto general de la nación para el próximo año comenzamos así es saludamos esta mañana a la comisionada presidencial de operaciones y gabinete Carolina Recinos quien nos ha cedido parte de su tiempo para conversar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM Carolina un gusto recibirla un gusto tenerla aquí con nosotros en Hechos AM gracias Manuel gracias por invitarnos por darnos esta oportunidad y buenos días a todos los que sintonizan Canal 12 aquí estamos listos pues para que hablemos de algo que es sumamente importante el presupuesto de la nación el presupuesto de todos nosotros el primero del quinquenio del presidente Nayib Bukele Carolina me gustaría que nos explicara cómo debemos entender su función dentro del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele comisionada presidencial de operaciones y gabinete cómo tenemos que entender su cargo fíjese que este cargo no existía en el gobierno anterior realmente tal y como está aplicado verdad me toca la labor de coordinar todas las operaciones del gobierno y a todas las carteras las carteras de los ministerios las autónomas y todo lo que opera en el ejecutivo entonces pues ahí estamos tratando de cumplir la promesa del presidente de que este gobierno iba a romper con la burocracia iba a romper con los feudos iba a romper con aquello que dicen que existía que a mí me parece increíble que habían ministros que no se hablaban o presidentes de autónomas o con ministros que no podían ni verse y pasaban meses sin poder coordinar realmente no sé cómo podían haber resultados pero en este gobierno no porque en este gobierno hay un solo piloto hay un liderazgo fuerte y ese se llama presidente Bukele entonces ahí estamos tratando de unir permanente las partes de ser sinérgicos estamos funcionando en diferentes gabinetes pero gabinetes que funcionan gabinetes que tienen sus planes que tienen sus visiones que tienen sus metas tenemos gabinete económico gabinete de energía gabinete de bienestar social el de control territorial fase 2 que es importantísimo porque es el que va así en equipo a todo el territorio tenemos diferentes temas entonces el de salud tenemos increíbles resultados en cada uno de ellos porque el presidente ha hecho una selección fabulosa de cada uno de los miembros de su equipo cada uno está trabajando cada una está apropiada o apropiado y empoderado de su trabajo y los resultados se están viendo porque con un gran jefe como el que tenemos y con todo ese equipazo realmente la población está haciendo un reconocimiento grande del trabajo que se realiza en todo el gobierno hace unos días se presentaba el presupuesto ya general de la nación para el año 2020 que se cumplían con el plazo que da la ley para que se presente el plan de gastos ahora ya está en manos de la asamblea legislativa se tiene previsto que entre al pleno en la sesión plenaria de esta semana y que luego pase a estudio a la comisión de hacienda este presupuesto alcanza los 6 mil 426.1 millones de dólares e incluye 755 millones en deuda una de las primeras interrogantes es cómo tenemos que entender esa deuda porque esto también nos da un panorama del proceso de aprobación si el presupuesto no incluyera deuda se aprobaría por una mayoría simple de 43 diputados pero como incluye deuda son 56 de los 84 los que tienen que votar los ciudadanos desde el momento que se menciona la palabra deuda pues se encienden los foquitos y comienzan las interrogantes Carolina ¿cómo tenemos que entender esos 755 millones en deuda que vienen incluidos en este plan de gastos para 2020? si quizás primero decirte Manuel que el presupuesto realmente está estructurado de manera responsable cubre todo paga todo ha reconocido todas las necesidades pero sobre todo ha hecho los énfasis en aquellos puntos que el país y la realidad sobre todo del país la realidad de abandono y la necesidad de salir adelante demanda son 6 mil 426.1 millón que están ahí que reconocen más o menos un 3.6% de crecimiento de los ingresos y se ha colocado pues todo lo que se necesita ciertamente hay una brecha de 755 millones que forman parte de los ingresos y de los gastos que viene recurrentemente sucediendo en todos los presupuestos porque nunca un presupuesto por lo menos bien hecho decentemente hecho honradamente hecho va a cubrir todas las demandas sociales y todas las exigencias que plantea la nación conforme los ingresos que hay ¿qué sucede con esta brecha? bueno pues que hay que pedir esa autorización para emitir esos títulos valores y ciertamente necesita mayoría calificada fíjese que yo a eso no le vería demasiada complicación en función de que los diputados tienen que trabajar para la gente y no para las banderas porque este presupuesto no es exactamente un presupuesto para cubrir salarios que por cierto nos dejaron un presupuesto rígido 85 para bienes y servicios y 15 para inversión pero eso es algo totalmente heredado pero entonces aunque necesite mayoría calificada porque ciertamente tienen que aprobarlo debemos de estar conscientes todos y ellos que ya vienen de administraciones anteriores que esa brecha la venimos ¿verdad? chineando el año pasado se autorizó que fueran a emitir 1200 y algo de millones para emitir deuda y dentro de esos 1200 iban ya digamos como aspectos que se vuelven recurrentes como las pensiones el IFE el FODES que no alcanzaba ellos en su presupuesto como enfrentarlas ahora eso se vuelve un gasto recurrente además incorporan los 122 del FODES que es una cantidad grande sume todo eso le da como 616 quiere decir entonces que si hubiese habido como más disciplina entonces nosotros tuviéramos como 136 pero ¿sabe qué? realmente podríamos haber hecho un presupuesto de 43 votos y no haberlo puesto todo pero ¿qué sucede? entonces hay que ir en el resto del año a pedir para la comida de los policías a pedir para las medicinas a parchar aquí como se ha estado haciendo siempre el presidente nos dio una orden y nos dijo el ministro de Hacienda nos dijo a todos me dijo a mí pongan todo porque todo tiene que ser cubierto y sobre todo las prioridades que son las que traen en el presupuesto nosotros esa brecha la vemos como un apalancamiento financiero para impulsar todos esos gastos de capital porque aparte de que hay que cumplir con eso hay que hacer la inversión en el capital humano de verdad apostarle al capital humano nosotros no tenemos minerales no tenemos otra riqueza tenemos la gente la mano de obra y a esa hay que apostarle a esa hay que darle calidad de vida para que este país se enrumbe de una sola vez al crecimiento nosotros no podemos seguir con esos índices ni de violencia ni de pobreza ni de exclusión el salvador es muy lindo nosotros somos trabajadores ustedes todos yo todos todos somos gente sencilla laboriosa y nuestra mayor riqueza entonces tiene que tener los recursos que demanda para salir adelante y ser exitosos no solo en la región centroamericana sino en el mundo ahora bien hay un aspecto importante y son las reacciones que ha generado ya la presentación del presupuesto algunos diputados decían hay que revisar con lupa todas las cifras que vienen incluidas otras reacciones externas decían externas a la asamblea legislativa decían tenemos que ver cuáles son las apuestas de la administración Bukele que vienen contenidas en el presupuesto 2020 porque así podemos definir si se está cumpliendo con las líneas que se ofrecieron dentro del plan Cuscatlán que fue el plan de gobierno que anunció y que prometió el presidente Nayib Bukele si yo creo que es correcto revisar el presupuesto es una de las facultades que tiene nuestra asamblea legislativa y nosotros estamos abiertos a ver hasta la última cifra porque nosotros no tenemos ahí nada escondido yo ya le voy a detallar los aspectos centrales que trae el presupuesto pero sobre todo queremos discutirlo con la gente porque si algo ha caracterizado a nuestro presidente y lo va a seguir caracterizando es el cumplimiento de la palabra es un hombre coherente es un hombre honrado y es un hombre totalmente dirigido hacia los objetivos de desarrollo del país bueno que trae el presupuesto entonces en primer lugar trae algo inédito se ha eliminado totalmente la partida de gastos reservados y que no me vengan a decir a mi que antes ahí estaba y que entonces no nunca se había eliminado la partida contable 54 315 que es lo que dice el presidente la quitan la desaparecen por favor porque el compromiso de nosotros es trabajar con honradez y tocar limpiamente las finanzas y el gasto público que no nos pertenece le pertenece a la gente entonces pero además no solo la transparenta le quita la mitad venimos de gobiernos donde el anterior el del señor Funes utilizaba 70 millones anuales discrecionalmente porque así estaba estructurado luego en el anterior 32 millones ahora nosotros dice lo partimos tenemos 17.5 eso es en el caso del OIE y se pasa solo para el OIE no hay otro gasto ya de cuenta reservada se dejan 17.5 absolutamente 17.5 y se pasa a la clasificación del gasto pero hay un tema van a ser auditables ya no va a haber así ya como aquella nebulosa y porque no pueden decir eso van a ser auditables la gente tiene que saber porque ahí está la base de la confianza primer hecho trascendental y que no lo vengan a decir que no es que es poco porque realmente es mucho sobre todo si tomamos en cuenta que las administraciones anteriores están bastante emproblemadas por el manejo discrecional de la cuenta reservada luego el presidente hace una apuesta impresionante impresionante en educación porque este país necesita educación y ya lo decía la apuesta es al ser humano a calificarlo y a darle lo mejor entonces nosotros pasamos de un presupuesto de más o menos 998 millones voy a decirlo con exactitud ¿verdad? nosotros pasamos vamos a ver dónde estamos de 997 millones a 1039.7 ¿sabes lo que es eso? crecer en educación 42.5 millones y en el PIB 3.75 podrían decir que bueno necesitamos mucho más pero este es un salto increíble hacia la educación pero ¿qué sucede? aquí en estos 42.5 millones están identificados casi 29 millones Manuel para reconstruir escuelas ustedes han hecho reportajes y han visto esos niños ahí bajo los árboles y han visto esos niños ahí con cuatro cuartones y unas láminas estudiando eso no es calidad esto que nosotros estamos haciendo si va promocionando la calidad y la dignidad del estudiante de los niños que tienen que quitarse sus zapatitos para ir por un camino de tierra para llegar a una escuela que las maestras tan heroicamente están dando clases debajo de un árbol que más hay en educación se le aumenta el presupuesto a la universidad nacional ellos no nos pidieron un presupuesto mayor la asamblea había determinado cosas que la asamblea no tiene que estar presupuestando pero de sí mismo el presidente dice hay que aumentarle a la universidad nacional y hay que ir en ese ciclo de mejoramiento de su calidad segunda apuesta la segunda apuesta es la seguridad y yo no lo voy a decir por orden de uno, dos, tres, cuatro porque son cuatro prioridades fundamentales la segunda apuesta es la seguridad y en defensa nacional vamos de 145.2 millones a 172 26.8 millones más para la fuerza armada para justicia y seguridad vamos de 426.6 a 474.1 47.5 millones más para poder dignificar a toda nuestra fuerza pública y en salud en salud vamos de 668.2 a 755.8 87.6 millones más para salud para salud un sistema de salud que nos lo dejaron destrozado con la gente recibiendo consulta o haciéndose sus diálisis en cartones ni siquiera ni siquiera en sillas de rueda sino en cartones tirados en el suelo ¿y qué va aquí? aquí va algo que es realmente dos cosas o tres cosas sumamente importantes van muchas cosas se cubren todos los gastos pero sobre todo mire no se presupuestaba todo el medicamento y ustedes lo saben ahí hay mucha demanda y en salud es interminable la demanda yo lo sé jamás vamos a estar perfectamente como un cuadrito que uno tiene en la pared porque para empezar los cuadros de medicamentos son ineficientes no son completos no cubren digamos un espectro grande sobre todo cuando se ha dejado padecer de tantas cosas a la población entonces aquí de 45 millones aproximadamente que se presupuestaba y que tenía el presente el 2019 hoy vamos a tener 85 aspirando entonces tener mucha más calidad mucha más precisión y además van una demanda sentida de las universidades y de los estudiantes que han estado dando su tiempo y que han sido soporte también del sistema de salud 1209 plazas para los estudiantes internos y en año social para poderle dar estabilidad al sistema de salud y además por primera vez se le apuesta algo que es como un subregistro que nadie como que se da cuenta se va a apostarle a las prótesis ustedes nos imaginan la cantidad de población que tenemos principalmente por la diabetes ¿verdad? padeciendo esto y sin la posibilidad de tener una prótesis hay casi 3 millones que se han destinado y que nuestra primera dama dice hay que hacerlo porque ella es líder en el tema de bienestar social a nivel general en tema de salud en tema de educación en el tema de la familia y entonces vamos avanzando y se le está apostando también a el tema de la primera infancia de verdad va a haber un enfoque en salud y también en educación porque esto es un trazo de la vida que ha estado desatendido y ahora entonces nosotros vamos en eso luego yo le voy a decir lo que se detalla realmente en seguridad Manuel porque me parece importante que lo sepa nuestra fuerza pública no siempre depende de nosotros ahorita realmente nos hemos retrasado porque la asamblea legislativa ha tardado en aprobar ese refuerzo pero yo entiendo que ya eso se está solucionando definitivamente ahí es importante que analicemos cada uno de los rubros sobre todo seguridad salud y educación en salud siempre fue un tema de mucho debate el tema del escalafón para los empleados son casi 30 mil empleados de salud que cada año han estado hablando mucho pidiendo que se debata el tema del escalafón el ministro de hacienda en el son fuentes daba declaraciones ayer y decía que el escalafón se les iba a pagar a los empleados si recordemos la historia reciente otros ministros de hacienda habían dicho mire el presupuesto para pagar un escalafón a los empleados de salud es demasiado elevado esta es una prestación demasiado cara y no es sostenible en el tiempo pero vemos que ahora la administración Bukele dice bueno les vamos a pagar el escalafón a los empleados de salud es que el presidente Bukele es responsable y además aplica en todas sus acciones el cumplimiento de la ley esa es una ley los escalafones son una ley y todos los escalafones no solo el de salud va contemplado en el presupuesto y es un tema que es indiscutible ahora bien otra cosa es que si despolitizamos el tema y no lo vemos como banderas partidarias ni en la búsqueda de votos entonces estos si son temas que hay que ir tratando como país porque los escalafones así como están como han sido aprobados por presiones porque ya vienen las elecciones o porque son grupos grandes y no me puedo meter en problemas entonces no son equitativos al interior de toda la la estructura digamos del ejecutivo porque no puede ser que un escalafón crezca más anualmente de lo que crece la economía eso no tiene lógica y otros no y en salud por ejemplo que haya un escalafón para toda la estructura de salud lo cual en sí mismo no es malo sino como se ha ido aplicando pero por ejemplo los trabajadores de Fosalud desde hace 15 años ellos están excluidos de ese sistema entonces hay que trabajar por lograr equidad realmente el funcionario y el servidor público debe de ser bien tratado y debe de ser estimulado otra cosa es que no podemos nosotros promover corrupciones ni digamos gente que no trabaja o gente que se acomoda dentro del estado el servicio público es un servicio sagrado es un servicio que además tiene una virtud todos los meses hay un pago y en este país de desempleo recibir con seguridad el pago todos los meses eso ya solo eso debe de convertirse en un compromiso 24-7 de todos los trabajadores para darle lo mejor de sí mismo al pueblo definitivamente que en el área de salud podemos detenernos a analizar diferentes puntos hay otra área que es muy sentida en esta área y es el tema de los medicamentos durante años en los últimos 30 años se ha hablado del problema que tienen los hospitales el problema de los pacientes incluso en el último quinquenio la de la administración Sánchez-Serem vimos situaciones como la protesta de familiares de gente que estaba en diálisis porque están graves gente que está padeciendo problemas renales gente que está padeciendo todo tipo de enfermedades crónicas y decían miren no tenemos para comprar los catéteres que cuestan un estimado de 3 dólares según decían los médicos y según decían los mismos familiares de los pacientes y el abastecimiento de medicinas es una realidad que la gente siempre ha estado diciendo miren no me dieron el medicamento me dieron solo la receta me dieron uno pero me dijeron que comprara el otro ¿cómo van a responder en este caso comisionada a esta necesidad que ya hemos dicho es muy sentida y que hemos visto situaciones en las que se ha recibido donaciones se ha tratado de abastecer los hospitales de una situación de emergente ¿por qué? porque ese digamos la red hospital pública recibe a miles de pacientes todos los días y todos buscando mejorar sus condiciones de salud ¿cómo responder a esa gente que está a la expectativa también de lo que está haciendo la administración Bukele y que busca que se le dé respuesta a su necesidad de tener el medicamento para su familia para su hijo para la abuela para la madre o para ellos mismos en casa créanme que ese es uno de los mayores retos y ustedes han visto que al término de los 100 días hicimos una jornada extraordinaria que mostró o sea abrió las puertas hizo ver al gobierno como un solo cuerpo el ministro de obras públicas el ministro de defensa la policía la ministra de salud todos nosotros incorporados a poderle cristalizar a la población una promesa del presidente y era 100% medicamentos en ese camino en la búsqueda de alcanzar digamos ese nivel nos dimos cuenta de que el sistema de salud necesita un cambio profundo una reingeniería profunda y esa es la que hemos estructurado ustedes han visto que hay ahora digamos como un poquito más de estabilidad falta mucho por caminar pero estamos dando los pasos seguros y valientes porque hay que ser valientes para meterse a este tema fíjese que se han encontrado equipos abandonados se han encontrado bodegas llenas de medicamento inexplicablemente no distribuidas compras donde los abastecimientos van después de 90 días 120 días etcétera demasiada yo diría demasiado abandono en el tema de salud y precisamente en el tema de los insumos que son cosas así difíciles pues como la diálisis los catéteres el tema de la diabetes pero también el tema contra el cáncer aquí no se planificaba realmente para todo el año los anticancerígenos incluso cosas difíciles como el cáncer de seno pero si había unas grandes campañas de listón rosado en octubre ¿verdad? tampoco se presupuestaba todo lo de la hemofilia a pesar de que era una sentencia y una exigencia y tampoco se presupuestaba todo lo de la leucemia pues miren nosotros no les prometemos perfección el presidente no les promete perfección lo que les promete es honradez y realmente poner los énfasis por eso es que se aumenta en 45 millones este año el presupuesto para poder avanzar en esa satisfacción en que la gente además no tenga que venir caminando ¿para qué? para que le den una receta o para que lo atiendan mal no ocultemos el maltrato que ha habido permanentemente en el sistema de salud hacia el paciente pero es que yo creo que era un círculo así como vicioso no habían insumos no habían camas no habían camillas no había medicamento había una sobredemanda entonces yo creo que esa crispación realmente también ha llevado a que no sea bien pero entonces estamos metidos en un solo gabinete de salud aquí termino para poder equilibrar el seguro social también con el mensal no podemos seguir teniendo cuadros de medicamentos diferentes protocolos diferentes ni siquiera que fuéramos gran territorio pero en un territorio pequeño con una población vamos en el gabinete de salud a trabajar como dijo el presidente en el plan de salud saneemos prevengamos y hagamos un solo sistema para que le heredemos al país algo distinto y no lo que lamentablemente a nosotros nos ha tocado recoger del suelo y empezar a poner y literalmente del suelo ¿verdad? de los cartones hacia la dignidad vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero le recordamos que hoy comenzamos conversando con la comisionada de operaciones y gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele el tema principal de nuestra conversación es el presupuesto que ya está en manos de los diputados en los próximos días comienza el análisis en la comisión de hacienda donde se va a analizar cada uno de los rubros cada una de las partidas que están incluidas en este presupuesto continúe con nosotros regresamos enseguida estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM le agradecemos a usted que nos permita ingresar a su hogar para contarle de algunas situaciones que están en discusión les mencionábamos que el presupuesto general de la nación 2020 ya está en manos de los diputados va a ingresar en la plenaria de esta semana al pleno y de ahí va a pasar a la comisión de hacienda donde los diputados van a escuchar a cada uno de los funcionarios justificar el presupuesto que se les ha asignado para el nuevo año para 2020 hoy en nuestro espacio de entrevistas conversamos con Carolina Recinos comisionada presidencial de operaciones y gabinete de la administración Nayib Bukele ella nos explicaba al principio y nos decía que ella trabaja en coordinación de todos los equipos que están en función de todas las áreas en las que están digamos cada institución así es que bueno es importante conocer su punto de vista sobre el presupuesto y mencionábamos diferentes aspectos ya hablábamos de salud ya hablábamos de educación donde en educación nos decía se va a destinar una buena cantidad de fondos a reconstruir escuelas son más de 5 mil centros escolares en El Salvador y muchos están en condiciones deplorables Carolina un aspecto importante es el de la seguridad seguridad decíamos recibe un presupuesto mucho mayor al del año anterior ¿por qué? porque esto es un área que ha sido muy demandante en cuanto a fondos y también un área en la que hay mucha sensibilidad de la ciudadanía respecto a las situaciones que se han dado y respecto a los problemas que se deben atacar así es y esta vez el presidente hace una apuesta central porque hay una hay una digamos una fórmula no puede realmente crecer el país no puede no nos podemos ir a otros a otros estratos ni apostarle de otra manera si la seguridad realmente no está disminuida y lo hemos visto pues porque los resultados están ahí la estrategia está ahí agosto ha sido realmente el mes menos violento después de los acuerdos de paz y además nuestro presidente acaba de decir hemos vivido el trimestre menos violento no nos podemos sentir satisfechos cuando un promedio más o menos de 4.3 4.5 porque una vida una vida es importantísima pero no obstante pues hacia ahí vamos venimos de niveles de números terribles tétricos de 16 y ahora hemos pasado a esto y le damos gracias a Dios pero también le damos gracias a esa estrategia que está funcionando entonces de ahí que se apuesta decididamente a la fuerza pública se apuesta decididamente a la fuerza armada y a la PNC y a la estabilidad de todos sus miembros en el presupuesto después de una década una década se está dignificando a todo el personal operativo administrativo y técnico de la PNC de los centros penales y de la fuerza armada entregándole ese incremento salarial de los 100 dólares mensuales que el presidente les prometió y que aquí les va a cumplir ¿qué quiere decir? que entonces van a recibir ahora con lo que ya tenían 700 dólares trimestrales para poder incrementar su calidad de ahí se cubre el 100% de la alimentación del personal para la PNC y elementos de la fuerza armada que participan en el plan control territorial se cubre en este presupuesto el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo administrativo y técnico de la PNC y la fuerza armada además se incorporan 1.340 plazas destinadas a centros penitenciarios a nivel nacional de todos es conocido como encontramos los centros penales o sea aquí nada está oculto porque ahora las redes y ustedes pueden poner ahí las cámaras donde realmente han sucedido las cosas un abandono y además un desorden y un descontrol al haber controlado los centros penales al haber entrado realmente a la eliminación de la señal se ha sentido un cambio profundo entonces vienen 1.340 plazas para los centros penitenciarios como ustedes ven nosotros estamos nada más creciendo en plazas donde se tiene que crecer se ha disminuido en todo en todo el gobierno para poder incorporar donde realmente se necesita y además el presidente nos dio un mandato reduzcan viáticos reduzcan consultorías reduzcan cosas que no son fundamentales y póngalas en función y además modifiquen crezcamos en eficiencia nos ha dado una orden que el tema de las compras no nos tardemos nueve o diez meses porque ha habido procesos lentos esa eficiencia nos permite ahora a nosotros tirarnos para acá hemos empezado a hacer compras a través de subasta inversa y estamos teniendo increíbles ahorros Manuel bueno ayer me comentaba el ministro de Hacienda que ellos en Hacienda necesitaban un paquete de computadoras lo tiraron a través de este mecanismo de la subasta inversa y se ahorraron trescientos y algo como el dieciocho por ciento por cada computadora entonces como nosotros tenemos todo sobre la mesa como no tenemos amigos que estamos favoreciendo entonces vamos y decimos ahorremos hacia adentro y pongamos aquí la fuerza ¿verdad? ¿cómo se llama? pública nuestra fuerza armada y nuestra PNC no solo está siendo dignificada sino que estamos trabajando por darle el equipamiento y ahí fuera del presupuesto en otra discusión podemos ver el tema de los presupuestos de los créditos de 91 y 109 que están en la asamblea pero ahorita vamos a ver el presupuesto ahora bien hay otros aspectos importantes que me gustaría que le diera una explicación a los ciudadanos el tema de los subsidios durante años se ha dicho que el tema de los subsidios es un gasto importante que hace cada año el gobierno ¿cómo explican esto Carolina? ¿se van a mantener los subsidios? porque eso seguramente es una una interrogante que tienen las personas que están en su casa sintonizándonos esta mañana mire todo lo que es una obligación ¿verdad? se mantiene en el presupuesto es que esa es la diferencia o sea nosotros estamos cubriendo todo todo en el presupuesto y lo estamos poniendo el 100% porque no queremos hacer parches entonces los subsidios ahí van para gas llevamos 65.5 para electricidad 64 y para transporte 46.4 ciertamente con la ministra de economía en el gabinete económico estamos discutiendo cómo hacerlos más eficientes cómo realmente focalizarlo en quienes lo necesitan porque nosotros podríamos haber tenido 100 10 millones 15 millones más por cada uno de los subsidios pero eso no los hace eficientes el subsidio lo tiene que recibir quien realmente lo merece y no una cuestión así como una masa ¿verdad? que no sabes para dónde van y cómo se utiliza porque uno no puede repartir lo que no le pertenece y a nosotros no nos pertenece el dinero público le pertenece a la gente y lo estamos administrando y lo vamos a administrar con mucha honradez y sobre todo con mucha profesionalidad porque definitivamente el tema de los subsidios se ha dicho que en determinado momento se cometieron algún tipo de abusos ahí de hecho incluso cuando se dieron las elecciones de 2018 el FMLN decía de que digamos alguna gente no entendía porque no le llegaba el tema del subsidio y que reducir el tema de los subsidios había impactado a nivel político el problema digamos se lo heredan a la administración Bukele que tiene que seguir respondiendo con el tema de los subsidios y que es un tema como decíamos muy sensible para el ciudadano porque sabe que es una ayuda que le llega a través de los servicios y a través de las compras que hacen y que son productos subsidiados como por ejemplo el gas propano es correcto es correcto hay que por eso decía en el gabinete económico ayer incluso con el presidente y el vicepresidente del banco central de reserva teníamos una muy buena plática respecto hacia dónde enrumbar digamos la economía y cómo estamos y por qué estamos haciendo esta apuesta al crecimiento y dentro de eso cómo conservar estas obligaciones que realmente ayudan a la gente pero dársela a quien le ayuda a quien lo necesita ¿verdad? y que este tema del gas realmente sí pues se entregue como se tenga que entregar porque tú lo has dicho han habido muchas dificultades han habido como nebulosas uno de los retos de nosotros es transparentar todo esto transparentarlo del subsidio del gas son muchos millones y esa plata esa plata cuesta mucho cuesta mucho ingresarla distribuirla y entonces hay que seguirle la línea y en eso está nuestra ministra de economía el secretario de comercio e inversión y todo el gabinete económico precisando las líneas de trabajo en todos estos temas ¿cómo se busca incentivar la inversión de en este caso el sector privado Carolina? porque ese es un punto importante el crecimiento definitivamente se logra solo cuando hay una inversión una inversión que va a fomentar los puestos de trabajo que va a fomentar la actividad productiva del país como a través del presupuesto como a través del funcionamiento de las diferentes instituciones del estado y que ese funcionamiento sea eficiente ustedes buscarían que haya mayor inversión porque ese es un aspecto importante los empresarios ayer escuchábamos al presidente de la asociación salvadoreña de industriales donde decía que ellos ven un panorama muy favorecedor y que decía que a partir de las acciones que se han tomado en estos primeros meses del gobierno de la administración Bukele el panorama a ellos les ha cambiado pero ¿cómo buscarían ustedes incentivar que el empresario local que el empresario salvadoreño invierta invierta y que genere empleo aquí y que además venga empresario extranjero también y diga voy a invertir en El Salvador voy a apostar por El Salvador hay dos situaciones que a mí me parecen definitivas en esto fundamentales uno el papel que está jugando el presidente el primer promotor de la búsqueda de la inversión privada es el presidente recientemente ha estado en un foro ¿verdad? lo ha hecho desde la campaña y lo sigue haciendo él está poniendo todo su capital toda su palabra y todo su empeño en que realmente el país se ha visto como un lugar excelente para invertir y hacia adentro ha dado la orden y ya lo tenemos nosotros de facilitar toda la tramitología de hecho el lunes estamos próximos y esperamos poderlo hacer lanzar la Comisión Nacional de Tramitología porque queremos hacer un solo esquema y poder poner en un sistema cómo entra y cómo sale un permiso aquí se han heredado cuatro mil y algo permisos creo que heredó Fernando López nuestro ministro de Medio Ambiente no sé por qué tenían esa cantidad ahí ¿verdad? ya más o menos ha liberado como dos mil pequeños grandes etcétera porque nosotros no tenemos interés particular en nadie tenemos interés particular en El Salvador ¿verdad? que crezca y nuestro secretario de Comercio e Inversión ha estado trabajando profundamente esto con nuestra ministra de Economía ministra de Salud porque todos tienen que ver en el tema de permisos y se ha activado ese comité de facilitación de comercio de hecho se lanzó creo que ayer o antier realmente la elaboración de la política de inversión del país ¿verdad? o sea son pasos clarísimos y parte de eso tiene que ver con que Estados Unidos nos ha realmente disminuido la alerta y eso es fantástico o sea eso es fantástico para este país que tiene que apostarle al crecimiento económico y nos decía y ayer me lo planteaba Miguel que es nuestro secretario de comercio e inversión que para el periodo ya los inversionistas privados tenemos una matriz que es esta ¿verdad? es una letra tan chiquita que no la van a poder ver pero en esta matriz nosotros tenemos para todo el periodo un estimado de 5.747 millones de dólares que ya los aquí hay hoteles aquí hay centros comerciales aquí hay realmente generadores de empleo y para el próximo año hay 1.158 millones que ya están listos para entrar a la economía y por eso es que nosotros en este presupuesto que dicen mire ¿y cómo van a ser? ¿disminuyeron o no disminuyeron el déficit? ¿qué pasó o no pasó? el déficit se mantiene es 3.1 ¿verdad? y el crecimiento de la economía que está estimado es de como lo veíamos ayer con el presidente del Banco Central de Reserva nos vamos a ir al mínimo para poder apostarle nosotros le estamos apostando a un crecimiento de 2.5 y con la inflación pues esperamos llegar realmente al 3.3 a pesar de que hay realmente una de esas disminución del crecimiento de la economía a nivel general pero nosotros tenemos un activo que se llama credibilidad y entonces ¿qué pasa? si entra esta inversión la deuda va a disminuir ahorita la estamos disminuyendo de 70.3 a 70.2 ¿a qué le estamos nosotros apostando? a que entre todos estos proyectos que entre por lo menos el 70% de estos proyectos que nosotros ya no vamos a crecer en deuda pública salvo ¿verdad? en inversión porque tenemos nosotros que impulsar que se crezca el país porque por cada dólar que nosotros públicamente invirtamos ya está clarísimo hay 5 dólares de la empresa privada que se pueden dinamizar entonces nosotros vamos a promover que se invierta rápidamente en infraestructura en turismo en construcción para que se genere mano de obra para que se genere realmente impuesto haya tributación haya trabajo haya tranquilidad y a largo plazo nosotros estamos ya trabajando por grandes proyectos de energía de producción de agricultura darle estabilidad económica al país nuestra ruta es el crecimiento económico y esa es la orden de este presidente Bukele todos con trabajo todos con dignidad un país que haga realmente valer la cantidad de gente que tenemos un país que ahora tiene un socio fuerte como Estados Unidos hemos dado así verdad un giro tremendo realmente un giro tremendo y la gente dice que pasa hombre pero si en Estados Unidos con Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial el 41.9 de las exportaciones nuestras son hacia Estados Unidos y el 30.8 de las importaciones vienen de Estados Unidos entonces y nos rebajan la alerta y nos permiten ahora realmente caminar con esa fuerza porque nosotros no tenemos bandera nuestra bandera y con la que nos cobijamos es la del Salvador y nuestra gente realmente la población es a la que nos debemos durante mucho tiempo se habló de las relaciones entre la empresa privada y el gobierno vimos en las administraciones anteriores el presidente Funes tuvo una relación un tanto tensa con el sector privado representado en este caso en ANEP en la Asociación Nacional de la Empresa Privada la administración Sánchez-Serén intentó establecer un diálogo vimos al vicepresidente en ese entonces reunirse con los empresarios pero al final esas reuniones quedaron en nada porque no se logró digamos bajar la tensión que se había mantenido pero con la administración Bukele ¿cómo podemos definir la relación que buscan con el sector privado? el sector privado se ha quejado en muchas ocasiones de diferentes aspectos y dice mire se genera demasiada inestabilidad los mensajes que se mandan desde el gobierno no son los indicados ¿cuál es el mensaje que buscarían ustedes enviar al sector privado? Carolina decirles que son nuestros socios para el desarrollo realmente no podemos hacerlo solo y aquí no estamos hablando de hacerle el favor a nadie aquí estamos hablando de apostarle al país y el país está constituido de sectores y los sectores tienen que unirse y hacer sinergia recientemente después de hace cinco años más o menos nuestro ministro de trabajo acaba de reinstalar junto con la empresa privada y la representación de los trabajadores el consejo superior del trabajo entonces ahí desde ahí nos ponemos de acuerdo ¿verdad? desde ahí nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar vamos a facilitar tengan confianza que no vamos ni a corromper el estado ni a malutilizar sino a facilitar la inversión por supuesto que hay reglas por supuesto que el gobierno no se despersonaliza es tiene que ser el que articule y el que hilvane todas las partes que nos lleven a una situación diferente ¿me entiende? entonces las otras carteras no disminuyen y eso quiero decirlo porque es parte de esto que estamos hablando medio ambiente lleva su presupuesto ¿verdad? agricultura lleva los paquetes agrícolas cultura que es fundamental para nosotros y sobre todo como gran agente de pacificación en el territorio va economía decrece un poquito pero eso tiene que ver con proyectos de inversión que tenía y que ya ha aplicado el ramo de transporte de obras públicas lleva de 300 vamos a ver de acá está de 146 vamos a 347 obras públicas va a hacer una serie de de como se llama de obras para el siguiente año ¿verdad? entonces nosotros con ese dinamismo que nos impregna realmente nuestro presidente le hacemos un llamado a todos nuestros socios para el desarrollo socios para el crecimiento socios para la pacificación entrémosle a esta estrategia invertamos hagamos crecer este país nosotros por nuestra parte vamos a cumplir seguir trabajando por la pacificación y seguir trabajando por la calidad del recurso humano acabamos de suscribir un convenio con México hace dos días del proyecto sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro ahorita vienen 20 mil empleos 20 mil empleos ya ahorita ya firmado 20 mil empleos con seguridad social o sea aquí no estamos nosotros aquí aquí como dice María Chichilco cayendo el niño soltando el llanto o sea estamos trabajando de verdad 24 7 muy bien hay un aspecto importante durante la administración anterior también se habló mucho de las recomendaciones que daban organismos financieros internacionales el fondo monetario el banco mundial el banco interamericano en algún momento se decía es necesario que el salvador incremente su carga impositiva como como ven usted este tipo de situaciones Carolina considerando de que se ha dicho que la carga impositiva del salvador es una de las que siempre ha estado en el debate mire ciertamente ese podría ser un camino el camino del ajuste el camino del incremento pero creemos por la situación en la que nos encontramos en ese punto de quiebre donde hay reconocimiento donde viene tanta inversión como la que yo le acabo de mencionar donde además le estamos apostando al recurso humano entonces nos estamos yendo por la línea del crecimiento ahí he escuchado yo algunos planteamientos políticos que dicen que como vamos a nadar contra corriente cuando los demás en nuestro alrededor no están creciendo yo creo que eso es parte de una yo no sé pues de una visión yo diría un poco pesimista no es la visión que tenemos nosotros en el gobierno si nosotros venimos contra corriente recuérdense que para llegar a donde estamos tuvimos que tener todas las instituciones en contra y llegamos y entonces esto de crecer que el país crezca en eso estamos sintonizados en un solo dial todos los ministros todas las carteras SEPA acaba de hacer algo increíble pues el primer asocio público privado iba ahorita con la terminar de carga ayer el presidente suscribe ese convenio con nuestro presidente Adonoren del Líndez Yamil verdad 262 escuelas deportivas en los 262 municipios con la liga que les dice esto que nosotros estamos con las pilas puestas y que vamos nosotros por el crecimiento del país no estamos incumpliendo la ley estamos cumpliendo toda la ley de responsabilidad fiscal y es cierto que la deuda solo se reduce de 70.3 a 70.2 pero por qué porque estamos invirtiendo en la gente podríamos no invertir pero entonces que va a pasar un caos un caos social y creemos que en este en este en este momento podemos apostarle al crecimiento y en eso estamos sintonizados todos banco bueno viene ahorita el sistema de inclusión financiera viene ahorita y viene esa ley y la está trabajando el banco central verdad me decía ayer otro que es un decreto ejecutivo que se está tratando de llevar que es el consejo nacional de inclusión y educación financiera porque hay que formalizar hay que traer a todos ahorita trabajar con seguridad con la tranquilidad de llegar a su casa con la tranquilidad de que hemos puesto los ojos y las manos y el corazón a donde lo tenemos que poner muy bien Carolina le queremos agradecer que nos haya dado parte de su tiempo nos haya cedido parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros esperemos que esta sea una de muchas entrevistas que vamos a tener y podamos conversar con usted porque se nos quedan algunos puntos en el tintero pero vamos a tener tiempo para seguir conversando y ver como vamos avanzando en todos estos proyectos que usted nos ha contado esta mañana gracias por estar aquí comisionada de operaciones y gabinete gracias gracias Manuel me he sentido muy bien realmente es mucho lo que hay que trabajar quiero decirte nada más que estamos apoyando todos estamos apoyando la fiscalía y quiero cerrar nuevamente diciéndole a la población este presupuesto es de ustedes este no es el presupuesto del ejecutivo hay que defenderlo aquí va toda la seguridad pública aquí va la educación aquí va la salud aquí se rompió la corrupción no más sombra sobre el gasto público defendámosla y yo le pido a los diputados que lo discutamos que lo aprobemos que lo aprobemos rápido para que las calificadoras de riesgo vean que la polarización ha bajado que vayamos de B menos a B más y que podamos entonces tener un país del cual todos nos sentamos orgullosos no hagamos banderas partidarias aquí no hay banderas partidarias aquí no hay campaña escondida aquí lo que hay es una apuesta real hacia la gente solo me queda una duda ¿hay alguna partida para las ICIES dentro del presupuesto? por supuesto está en todo el presupuesto ayer vino una comisión de la ONU una comisión de avanzada para ver el tema hay ICIES no hay partida reservada hay apuesta a la gente entonces estamos en la ruta correcta ¿cuánto se destina para suicidio? ahorita hay un fondo semilla más o menos como de 250 esto lo va a ir demandando la realidad lo va a ir demandando el presidente y estamos preparados igual que para las elecciones ¿verdad? el voto en el exterior está garantizado es un presupuesto extraordinario el presidente está comprometido con los votantes y con nuestros hermanos en el exterior y reitero todo está contemplado todo está garantizado tengan confianza y a los diputados les digo discutamos todo pero aprobemos esto como país hagamos país y hagamos crecer este económicamente el salvador gracias Carolina gracias por cedernos su tiempo gracias a ti gracias vamos nosotros a hacer una pausa comercial pero le invitamos a que siga con nosotros en Noticiero Hechos AM vamos a tener información del tráfico también vamos a conocer si va a llover en las próximas horas vamos a tener detallado el informe que tiene Medio Ambiente y también el que tiene nuestro compañero Carlos Artiga así que le invitamos a usted que siga con nosotros Somos Hechos AM nuestro compañero Ingmar Batres ya se encuentra listo para informarnos cómo se encuentra el tráfico desde la zona de Santa Tecla que sabemos que a veces tiende a estar muy complicado pero para conocer específicamente cómo se encuentra será Ingmar Batres quien nos va a detallar buenos días Ingmar cuéntanos Buen día gracias por estar en sintonía con nosotros estamos en la cuarta calle Poniente en Santa Tecla y la intersección del Boulevard Sur están viendo el bueno la vía está despejada al menos en este punto de Santa Tecla pero más adelante pues se puede encontrar tráfico vehicular estés de en esta calle vienen todas las personas que suben de los chorros así que hay una gran cantidad de vehículos que no solo circulan acá sino que también el transporte colectivo ahí estamos viendo la ruta 79 que hace su recorrido de Lourdes hacia acá desde Lourdes Colón hacia esta zona también los buses interdepartamentales pero no encuentran mayor atrasos en la vía más que el semáforo como ustedes están viendo y el Boulevard Sur al menos en este punto pues está despejado pero al llegar casi al redondel Utila pues hay complicaciones en el tráfico así se comporta la carga vehicular al menos en esta zona de la libertad reiteramos Cuarta Calle Poniente en Santa Tecla con estas imágenes regresamos la señal al set principal buen día Gracias a Inmar Batres por compartirnos cómo se encuentra el panorama a esta hora en Santa Tecla y muy importante porque sabemos que para quienes se incorporan hacia la carretera Panamericana hay que conocer cómo se encuentra para buscar rutas alternas si es que ahí se encontraba complicado pero de momento vemos que un panorama bastante favorable el que nos presentaba nuestro compañero Inmar Batres Gracias Inmar Ningún otro combustible te da más kilometraje Texaco con Tecron presentó la sección del tráfico Muy bien gracias a Inmar Batres gracias Ilena también por el reporte con nuestro compañero ahora nos vamos a desplazar a donde se encuentra Gerardo Borja también adelante Gerardo Gracias Carlos pues específicamente me encuentro en el centro de San Salvador estoy a un costado del mercado ex cuartel las imágenes en pantalla décima avenida sur quienes vienen de toda la zona sur puedes observar una fuerte carga vehicular de verdad es inmensa esta cola llega específicamente desde el punto donde me encuentro hasta el paso de nivel que incorpora de San Jacinto hacia el centro de San Salvador en este momento el semáforo dio la luz verde por eso que han iniciado ellos su marcha ya sea en dirección de la Alameda Juan Pablo II o quienes van buscando llegar hasta las inmediaciones del barrio San Miguelito para incorporarse a la 29 calle Oriente o se dirigen a la troncal del norte vamos a girar también un poco la cámara para mostrar ya los vehículos que se encuentran sobre la primera calle Oriente que son todos los que vienen de la avenida Independencia del sector Oriente unidades de transporte estacionadas elementos de la Policía Nacional Civil División Tránsito ayudando a que el tráfico fluya y esto no genere mayores inconvenientes así que esta es la información Carlos y compañeros amigos televidentes para que lo tomen en cuenta a esta hora este es el panorama de la carga vehicular y donde podemos ver que ya el sol está queriendo salir podemos ver ahí un poquito de rayos así que esperemos que por lo menos de momento no haya lluvias compañeros eso es lo que esperamos al menos no en una hora en la que nos agarra nosotros en la calle verdad y luego es bonito cuando uno está allá en un lugar donde no se está mojando y nada más se siente y se deja arrullar por el sonido de la lluvia pero en este caso hay que pensar también en que algunos sectores del país es necesario que sean bañados por el agua mi estimado Gerardo sobre todo el oriente por el tema de los cultivos y la alta restricción de precipitaciones que hemos tenido de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la ausencia de lluvias ahí en el oriente del país más tirados a la zona norte a la zona céntrica a la zona occidente donde pues bueno si nos está lloviendo un poquito más Gerardo ya lo mencionaba vos la autoridad ahí está en elementos de la policía del departamento de tránsito pues ayudando a que circule el tráfico y evitando que los carros se queden en la intersección justamente incluso apartándolos de la zona peatonal definitivamente Carlos lo que tú mencionas es precisamente lo que hacen ellos como elementos de la división de tránsito de la policía ayudando a que los vehículos no se queden detenidos en la intersección y mira precisamente esto que se queden antes de la línea peatonal para que así los peatones puedan transitar sobre el espacio peatonal sin complicación muy bien Gerardo lo vamos a enlazar contigo más adelante entonces ahí está desde el centro de San Salvador nuevamente ubicación exacta de esta cruz calle donde te encontrás Gerardo específicamente estoy entre la décima sur donde conecta la décima norte con la primera calle oriente a un costado les muestro las imágenes en este momento del mercado ex cuartel bueno ahí activa activadísima la todo lo que sucede económicamente activadísimo el momento de comercio para que los trabajadores tanto los que pues llegan ahí a comprar sus productos los emprendedores los comerciantes arranquen con su actividad de este día Gerardo algo más que quisieras agregar antes de despedir este enlace que hemos tenido con vos muy fluido mira en cuanto al tema de señal aquí desde el centro de San Salvador pega bonito mira estamos en vivo Gerardo adelante algo más que quisieras agregar desde el momento como siempre hacer las recomendaciones a todas las personas que están pendientes de noticiero hechos y van a salir en las próximas horas pues que no se les olvide llevar su paraguas una sombría una chupa o en el caso de los motociclistas no olvidar su capa y botas así esa es parte de lo que compartimos gracias Gerardo un saludo y nos vemos más tarde gracias a ustedes buen día y ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Nelson Quintero quien también sigue monitoreando como se encuentra el tráfico en las principales carreteras de nuestro país adelante Nelson cuéntanos hasta donde te has trasladado en esta ocasión si es compañeros estamos en el monumento a la constitución específicamente está ubicado en la calle a San Antonio Abad y el boulevard que lleva el mismo nombre de este monumento vamos a mostrarle cómo está el panorama de tráfico si usted viene de la zona del municipio de Apopa de Nejapa buscando el redondel integración y quiere dirigirse por el boulevard constitución pues este es el panorama que se va a enfrentar bastante complicado también si usted viene incorporándose al tercer carril y quiere integrarse a este redondel hacia la calle San Antonio Abad y la Universidad de El Salvador pues está bastante detenido ármese de paciencia porque este es el panorama que usted se va a enfrentar así va a transitar por esta arteria también vemos ahí como está totalmente despejado si usted va buscando la final de la calle de San Antonio Abad y de igual forma si usted viene de la zona de la 75 avenida norte pues ese es el panorama bastante transitable vamos a mostrarle el otro lado del panorama siempre buscando el monumento divino salvador del mundo pues está totalmente detenido así el tráfico vea usted las imágenes ármese de paciencia quizás lo que genera un poco de tráfico puede ser el semáforo que está precisamente cuando usted ya busca incorporarse hacia el monumento divino salvador del mundo ese es el panorama en cuanto al tráfico sobre el boulevard constitución y la calle a San Antonio Abad gracias Nelson por mostrarnos el panorama desde el boulevard constitución vemos que en algunos sectores si se encuentra un poco complicado pero para quienes están buscando incorporarse por ejemplo hacia la zona de San Antonio Abad está bastante fluido y aquí vemos también a las personas que pese a que ya es bastante tarde vemos que todavía andan haciendo ejercicio ahí normalmente las hemos visto a eso de las 6 de la mañana pero vemos que todavía hay quienes se toman un momento más para seguir ejercitándose y que bueno que tomen estos hábitos para mantenerse saludable amigo yo pensaba que era un compañero de nosotros fíjate que se había dado el escapadito se parece a uno que andaba en microondas pero no ahí está haciendo la rutina de ejercicio que bueno porque hay que bajarle ahí a la cintura al peso y demás para mantenerse en forma así que que bueno mire es mejor uno dice no 10 minutos 15 minutos nada más no importa eso es mejor que nada verdad Nelson Ileana activarse físicamente aunque sea un poquito todos los días es mejor que no hacerlo del todo así que un saludo para usted que está haciendo sus ejercicios en este momento acompañándose en Noticiero Hechos le mandamos un cordial saludo y los deseos para que siga así como este amigo que ya va a aparecer por ahí activadísimo físicamente gracias mi estimado Nelson Quinteros un gusto compañeros así el ambiente desde el Boulevard Constitución ya gente aquí transitándose ejercitándose un buen lugar sobre todo para poder iniciar la jornada laboral la jornada del día a día claro y ya vemos tráfico mirada en la Bernal en la calle que se dirige esta es la San Antonio y cruza justamente a donde van todos estos carros en el semáforo de la Bernal donde suele congestionarse bastante gracias un gusto compañeros las condiciones del tiempo las vamos a conocer cuál es el reporte cuál es el pronóstico del tiempo a continuación con el estimado Walter Flores meteorólogo de turno en el centro de monitoreo de riesgos y amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales Walter Flores ¿cuáles son las condiciones del tiempo que podemos esperar? en serio del centro de los diagnósticos meteorológicos se informan las condiciones del tiempo para esta mañana y este día que justamente lo que tenemos es condiciones bastante estables cielos de poco a medio nublado durante este día y en horas de la tarde esperamos algunas lluvias de aisladas dispersas sobre el país esta silenciando principalmente en la franja norte del territorio nacional la zona occidental tiene muy buenas probabilidades de algunas precipitaciones departamentos como Santa Ana parte inclusive de Sonsonate y Aguachapal y la franja norte tenemos Chalatenango parte de Cabañas igualmente y en el oriente del país Morazán estas mismas podrían llegar un poco hacia la zona centro pero se ven de poca intensidad y aisladas en esa zona igualmente en la cordillera volcánica del territorio nacional lo importante sobre el área es un pequeño disturbio que teníamos justamente en el área del Caribe se ha ido debilitando igualmente la zona de convergencia tropical tiende a bajar un poco más de latitud y eso hace que las condiciones sean más estables en el territorio nacional flujo de componente de este un sistema de bajada sobre la región centroamericana en lo que estaría haciendo que se generen algunas precipitaciones en el país además estamos esperando que durante esta tarde si se mantenga un ambiente ampliamente cálido 36-37 grados en el oriente del país y las mínimas rondando los 23 grados en horas de la madrugada igualmente para esta tarde en la zona centro y el occidente del territorio máximas de 31-33 grados y hasta en horas de la madrugada 19-20 grados en cuanto a las temperaturas así que prevenidos son en esas áreas que vamos a tener algunas lluvias a final de esta tarde y por la noche igualmente le recordamos en el mar las condiciones bastante estables ya para este día se preveía que ya mejoraran las condiciones en cuanto a la oleada que estábamos teniendo sobre la región y eso es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo bueno gracias a Walter Flores por esta información del tiempo ya hay que seguir las recomendaciones él lo decía hay que andar preparado siempre por esas precipitaciones que se pueden estar representando en diferentes puntos del país con esta información precisamente hacemos una nueva pausa pero al volver hay más información en Hechos AM bienvenidos a la nota académica en esta ocasión le presentamos la historia de un joven que decidió buscar oportunidades de superación un programa de becas que impulsa la embajada de los Estados Unidos le ayudó a encontrar el medio de superación veamos más en el siguiente informe son jóvenes soñadores con ganas de superarse buscaron una oportunidad en Education USA un programa de becas que impulsa la embajada de los Estados Unidos la mayoría son becados en universidades estadounidenses Stanley Joel es uno de ellos estudiaba ingeniería en sistema en el país pero decidió buscar oportunidades en el extranjero aplicó a una beca y logró obtenerla regresó al país y ahora es gerente general de una empresa I enrolled through my university I studied in the Universidad Don Bosco and they originally made they made public the information for the Global UGrad at first and it caught my attention for the first time while being a student Stanley nos contó que uno de sus grandes retos fue acostumbrarse a una cultura diferente pero estaba determinado a demostrar que cuando se quiere se puede I think it is it was difficult at first only because it's there's so many things are are different at first for example I went for my first program I went to Wisconsin and it was my first time experiencing cold like real cold I remember getting out of the plane and like completely freezing like I wasn't able to move because I was so cold and I was like oh my god this is so cold I wasn't prepared for that that was my first like cold call shot bueno dice que al principio si fue un poquito difícil la adaptación especialmente pues porque nunca había dejado su familia y que la primera beca que participó fue el estuvo en Wisconsin donde es muy frío y recuerda que cuando salió del aeropuerto estaba tan frío que pues ya ahí empezó a sentir la diferencia ¿verdad? pero luego con el tiempo se fue adaptando sus metas no terminan Stanley continúa buscando oportunidades de crecimiento y se mantiene motivando a otros salvadoreños para que luchen por alcanzar sus sueños aprovechando oportunidades como Education USA you always think about learning and experiencing and enjoying your experience and I would say it was hard just at the beginning just at first and then everything from there it's just excitement joy work pero luego pues que aprendió todas esas cosas la adaptación se le hizo más fácil ¿verdad? y bueno era más la alegría de estar en otro país que las dificultades que está enfrentando por el cambio de cultura Education USA cuenta con dos programas de becas, Opportunity y salvadoreños americanos. Están destinados a estudiantes que desean prepararse en diferentes universidades de Estados Unidos, pero ¿cuáles son los requisitos? Todo el que ya sea graduado de bachillerato puede meter la solicitud. Estamos orientados en gente que no tiene muchos recursos. La gente que puede pagar pues tiene otros medios para capacitarse o aprender estas cosas, pero la gente de menos recursos pues tiene esa oportunidad de aplicar a Opportunity. Por supuesto que hay ciertos requisitos como tener dominio del idioma inglés, ¿verdad? Porque eso sí no lo podemos obviar. Porque cualquier universidad para admisión le va a pedir inglés avanzado. Los representantes de Education USA ponen a disposición diferentes medios para informarse y poder aplicar a las becas. Aún existen muchos espacios a disposición de los jóvenes. Quiero invitarles a conocer más información sobre nuestros programas de becas en el sitio web de Education USA que está como educationusa.state.gov o también pueden buscarnos en nuestra página de Facebook donde pueden encontrar más información, nuestro Instagram donde acá pueden ver todas las publicaciones más recientes. Igual si ustedes prefieren Twitter también pueden encontrar la información de forma actualizada. En 2016 el número de estudiantes que aplicaron a becas fue de 1,632, en 2017 fue de 1,570 y en 2018 fue de 1,554. Este fin de semana se realizará una feria universitaria en el Centro Cultural Americano de 9 a 11 de la mañana. El programa de becas Education USA incluye todos los gastos económicos y asesoría legal. Las autoridades norteamericanas establecen que no hay excepción alguna y que todo está en manos de los jóvenes para poder superarse. La parte más importante para nosotros es encontrar esos salvadoreños que quieren estar en El Salvador y hacer la diferencia. Que van a viajar para aprender, para ser mejores, para ampliar su visión, pero que tienen la convicción de venir y hacer la diferencia en El Salvador. Y creo que ese es un mensaje muy importante con el cual la Embajada de los Estados Unidos se ha comprometido en décadas de asistencia y apoyo a los salvadoreños. Así finalizamos la nota académica, pero lo invitamos para que el próximo jueves esté pendiente de más temas. ¡Feliz día! Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Vamos a contarles que el titular del Ministerio de Hacienda aseguró que ya se está efectuando la devolución del impuesto sobre la renta, aunque todavía falta un porcentaje de salvadoreños que están en proceso de aprobación por la Dirección General de Impuestos Internos. Sobre el tema de las devoluciones de impuestos, pues nosotros vamos a la fecha desde la Dirección General de Tesorería pagando el 100% de aquellas que ya están completas su revisión en la Dirección de Impuestos Internos. Y es de momento de seguir conociendo cuáles son las condiciones del tiempo que podemos esperar para las próximas horas. Ya habíamos hecho un enlace previo con el meteorólogo Walter Flores, pero ahora Carlos Artiga también nos tiene más detalles. Adelante, Carlos. Así es, Ileana, vamos a conocer las condiciones, otra vez a reafirmar ya lo que habían mencionado desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, justamente la actividad que continúa bastante severa en la zona de convergencia intertropical. Lo alcanzamos a ver si dibujamos esta línea horizontal imaginaria. Fíjense, trazándola desde este plano que es donde está la CIT y la sostenemos a lo largo de todo el mapa, pues verá cómo tenemos justamente lleno, mire usted, lleno de actividad en este cinturón que se forma en este sector y que a veces suele subir un poquito y afecta el Salvador. Es el caso, por eso tenemos cielos nublados en este momento y lo vamos a sostener a lo largo de todo el día, con probabilidades de lluvia siempre, así como lo veíamos y como lo vamos a ver en el indicador en este momento, lo hemos sostenido a lo largo de toda la semana, la probabilidad de lluvia para hoy, para viernes e incluso ahora, pues para sábado y para domingo. Espero un fin de semana lluvioso. De hecho, le recomendaría también esperar hasta mañana viernes para tener certeza sobre lo que va a pasar sábado y domingo. Incluso el mismo día pueden cambiar las condiciones, pero en este caso, si lo tuviéramos que hacer desde hoy, el pronóstico, pues sí, será un fin de semana lluvioso. Lo cierto es que la probabilidad está instalada desde muy temprano hoy, incluso en la mañana, para tener precipitaciones con máximas de 25, mínimas de 18. Nos vamos al día viernes, mañana también, 26 y 18. Nos desplazamos al sábado con 27 y 18 y nos desplazamos al domingo con 26 y 19. Usted alcanza a apreciar una uniformidad en las condiciones del tiempo para las próximas horas y siempre la recomendación de no olvidar el paraguas, porque se vienen días de lluvia, tanto hoy jueves, mañana viernes y el fin de semana, salvo algo extraño suceder y tengamos un cambio de orientación. Mañana lo estaríamos revisando y se lo vamos a comunicar siempre aquí en la sección del tiempo. Estas son las condiciones del tiempo. Estimados compañeros, regreso a la señal con ustedes. Bien, vamos a continuar con más información. Vamos ahora a nuestro tema del día. Veremos a la iniciativa de la Alcaldía de San Salvador para obligar a compañías a retirar de los postes los cables en desuso que generan contaminación visual. La Municipalidad de San Salvador está por aprobar una reforma a la ordenanza para obligar a compañías a retirar de los postes cables en desuso por considerar una contaminación visual en la ciudad. De lo que se trata es que todos contribuyamos a tener una mejor ciudad y es verdaderamente horrible cuando por cualquier calle donde se pasa hay esos rollos de cables, hay esa enorme cantidad de cables y la mayoría de esos no están ni siquiera siendo utilizados. La mayoría están en desuso y solo le dejan esa contaminación visual y esa suciedad a la ciudad. Esta opinión la comparten algunos capitalinos que también consideran necesario retirar los cables por estética y por seguridad. Correcto, porque acuérdense que eso incomoda a veces, hay muchos que quedan bien bajos y entonces se pasan los camiones grandes, los botas y entonces hay un montón de complicaciones y realmente se ve muy feo. Pues estaría perfectísimo y la cosa es que creo que tiene que cumplirse todo, ¿verdad? Si algo se da, pues el objetivo es que se cumpla y si se cumple, pues perfecto. A mi opinión se ve feo, se ve esa enredadera de cables y todo eso. Estaría bien porque se ve desordenado que los cables estén así enrollados, se vería mejor la ciudad. Se busca hacer más atractivo visualmente la ciudad, para los turistas, los inversionistas y ciudadanos en general. También apostarle a volver nuestra ciudad más limpia, más ordenada, más agradable, más atractiva a la inversión y a la generación de empleo, más atractiva al turismo también. La municipalidad se prepara para contabilizar los postes ubicados en la ciudad. También evalúan la regulación de vallas publicitarias. Estaremos haciendo un esfuerzo con las estructuras publicitarias, hay muchas estructuras publicitarias que son ilegales. Nuestro afán no es llegar a retirarlas, sino invitarlos a que se regularicen, pero quien no quiera regularizarse, o quien tenga una estructura en un lugar donde no sea propicio, donde genere contaminación, pues también vamos a proceder a retirarlas. Porque las quejas de la ciudadanía son muchísimas. Se espera que la reforma a la ordenanza para obligar a las compañías a retirar los cables en desuso sea aprobada la próxima semana, por el Consejo Municipal. En el marco de la revitalización de San Salvador, está proyectado introducir el cableado subterráneo en 16 cuadras de la calle Rubén Darillo y la calle Arce, desde el Parque Cuscatlán hasta el Centro Histórico de la capital. Pero cuando se concluya, la construcción del mercado Hula Hula y la reubicación de los comerciantes estacionarios. Para Noticiero Hechos informó Luis Alberto López. Bueno, definitivamente que hay que hacer mucho por limpiar el ornato de la ciudad. Y esto de los postes, que con esas marañas de cables en todas partes de la ciudad de San Salvador y en otros municipios... Ya lo hemos mencionado aquí. Un problema muy... Sí, ya lo hemos traído aquí a cuenta. Ya lo hemos mencionado. Que todo ese cablerío es como la situación de la carretera Los Chorros, por ejemplo. Que solo en El Salvador, only en El Salvador, tenés que dos ciudades principales, dos polos importantes como la capital, como San Salvador, como Santa Tecla... Y otro, que es una ciudad dormitorio, como Lourdes, etcétera, etcétera, Santana y demás... Están conectadas por una calle que constantemente está haciendo, o se dan ahí, derrumbes. Y se pone en riesgo la vida de las personas. Y que lo único que hace es palear, palear, palear. Los cables son los mismos. Es un resabio de país de tercero. Fíjate que ya había una prohibición y una orden de que se retiraran esos cables. Y no se ha hecho. Estábamos revisando algunos datos y decía que ya había una orden de que eso se retirara. Pero vemos que el problema sigue igual. Muchas compañías siguen dejando la cantidad de cable ahí que no se está utilizando. Por si lo usan después, dicen. Sí, por si lo usan. Después, ¿sabes que frente a mi casa está un poste de cabal y está enrollado como que es de veras extensión? Ahí está todo. Y yo le pregunté, señor, ¿por qué deja todo? No, es que por si otros clientes van a adquirir el servicio, porque muchas veces son de compañías... De televisión por cable y demás. Y entonces de aquí sacamos. Y ahí tenés que el poste está como que es justamente, como dice Manuel, una maraña. Increíble que se vuelve un riesgo primero y segundo también pues no se mira bien. Y una disminución importante en esta saturación podría ser la implementación del cableado subterráneo que muchas veces se ha querido implementar en muchos puntos. Y que vemos que sí ha sido bastante favorable y que se puede disminuir esta saturación en los postes del tendido eléctrico. Y también vemos que ahí están los de telefonía, de cable y que también viene a afectar más esta situación. Y aquí veíamos esta nota que Luis nos presentaba precisamente con eso que quiere implementar la alcaldía de San Salvador y que así lo pueden replicar en otras municipalidades también. Ya que lo mencionábamos, lo del metro también, ¿te acordás? Que es otra cosa subterránea que hay que hacer en El Salvador, el tema del metro y del cableado. Pero yo no sé si el tema de la topografía también nuestra porque los países que hemos mencionado que tienen metro son planicies, ¿no? Pero nosotros sabemos cómo es la capital y cómo es San Salvador, pero probablemente tal vez en alguna zona donde no exista tanta variante en la topografía misma de nuestro país que podría volver difícil la construcción del metro, hablando, por ejemplo. ¿El cableado creería que no? Exactamente. Creo que a nivel estético hay mucho que hacer y el alcalde anunciaba también el tema de la regulación de las vallas porque de pronto ves puntos de la ciudad que están tapizados de vallas, tapizados completamente de vallas. Y esto se vuelve un distractor también para las personas que están conduciendo. El tema de los cables es otra situación que estéticamente no es aceptable también. O sea, de pronto te afea puntos de la ciudad. Imagínate donde se están haciendo inversiones por recuperar edificios históricos, donde están haciendo inversiones por recuperar zonas comerciales. Y de pronto tenés esa cantidad de cables ahí, no se ve bien. Si el tema de las vallas, bueno, creo que uno no tiene nada en contra de que estén ahí, que esté la publicidad. Lo único que sí, no me parece a ustedes y creo, y está legalizado, de hecho está regulado, son estas vallas o estos mupis que colocan en las esquinas, que te bloquean completamente la visual y no podés apreciar si viene en un vehículo porque está la publicidad justo ahí. Por eso es que está prohibido estacionar vehículos cerca de las esquinas también, porque obstruyen la visión. Exactamente, y eso ocurre en varias arterias de nuestro país, donde podemos observar que sucede precisamente eso que tú decías y que esperamos que, si bien se puedan colocar, pero que se busquen los puntos estratégicos donde no puedan afectar ni a los peatones ni a los conductores tampoco. Así es, bueno, este ha sido nuestro tema del día, un tema que da para seguir hablando y discutiendo más situaciones que tienen que ver con la imagen que tienen las ciudades, con el ornato y todo lo que tiene que ver también con la libre movilidad y la libre, digamos, visibilidad que se debe tener. Los otros policías reaccionaron y le quitaron la vida. Lo neutralizaron. Bueno, se nos terminó el tiempo, compañeros. Vamos a llegar hasta acá esta mañana en Noticiero Hechos. Inventaciones para que se quede con más de la programación de Canal 12. Ya están listos en Ola de El Salvador para acompañar a las siguientes tres horas. Los esperamos mañana. Buen día. Buen día.